A ver, a ver... A ver cómo estamos, amigos... Creo que sí, ¿eh? A ver... Creo que sí, ¿eh? ¡Eh! Ahí va, bro... Bien, amigos... O no... Había que poner un poquito de... O no... Sí, sí... O no... O no... Sí, sí, ahora sí... Bien... Salud... Entonces... Bien, 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 bien... Qué bueno, amigos... Teníamos que reiniciar, ¿eh? Fuiste el único que lo pudo lograr... Al final fui el único que lo pudo lograr... Me convertí en PESMEN hace por un toque... PESMENA... Ya me había olvidado de PESMENES... PESMENES... Gracias... K por la suscripción... Estos funcionaron, ¿eh? Bien, amigos... Bueno... Ahí... Bien... Bueno, amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí... ¿Se pudo solucionar esto? ¡Bien, amigo! Lo cual... Me pone muy contento... Muy contento... Así es, Wachos... Ahora sí, ¿eh? Bueno... Me van llegando todos de vuelta... Y si se cae, me pongo las gafas de vuelta... Pero... No creo que sean gafas antes... ¡Ja, ja, ja! Sí, esta semana se estuvo cayendo todo bastante... Sí, mal... Tuvo problemas... ¿No? Sí, sí, boludo... Hackearon Twitter... Fuerte... Pero fuerte... Qué poco se habló de ese igual... ¿No? ¿No convenía? No sé por qué... Pero boludo... Le hackearon el Twitter Obama... O sea... ¿Me estás cargando? No se sabe... En realidad no es como que... Hackearon... Las cuentas... Creo que lo que se hackeó fue Twitter en sí... Claro... Porque medio si no... No se explica... Eh... Pero boludo... ¿Me estás cargando? Hubo problemas en Twitter, sí... Sé que un par que estaban... No podían tuitear... Instagram también... Hubo un día que se cayó... Por suerte... Y Twitter lamentablemente no terminó Twitter... No se cerró para siempre ese... Club... De gente... Con... Intenciones... No muy amigables... ¿Vos decís, amigo? Sí, boludo... Yo pensaba... Eh... ¿Sés feliz en Twitter? Mira, acá te... ¿Contribuye a tu felicidad? ¿Twitter? Sí... No creo... ¿Viste? Yo a veces pienso... No creo... Pero bueno... Es como que a veces es un mal necesario, pero... A veces pienso seriamente en agarrar y borrarme de todos lados porque no... No te llevas bien... No me llevas bien... No me llevas bien... Eh... Si tengo ese herramienta a veces me ahorraría de todos lados... Chau... Hay otra vida... Sin eso hay otra vida... Es nuevo eso... ¿Qué cosa es nuevo? Twitter... Facebook... Es nuevo... Nosotros... Crecimos sin eso... Totalmente... Bueno... Nada... Semana... Entonces... Complicada por eso... También... Buena semana en el sentido de que... Parece que se termina la cuarentena... Eh... Estuve hablando... Con un... Un importante médico muy reconocido argentino... Que no voy a dar el nombre... Me encanta... Pero vos sabés de quién hablo... Si... Eh... Y él me decía algo... Muy... Muy... Él es un... Vos te llevas muy bien con los médicos... Por eso... O sea... Me gustan los médicos... Por más de que tengo mis discusiones con ellos... Pero... Me gusta tener charlas con ellos y... Y... Hacerles preguntas y... Claro... Y ellos me hacen preguntas a mí... De... Desde... El lado de uno, ¿no? De cómo... De cómo ve las cosas... Porque sabe que... Él sabe que nos interesa todo... Uh-huh... Y... Y la charla era... Era... Mirá, Pato... Eh... Que va... O sea... En algún momento... La cuarentena va a cortarse... Sí, claro... Se van a abrir las puertas... La gente va a salir... Y... Se va a contagiar... Uh-huh... ¿Se entiende? O sea... Una novedad increíble... La que me dijo... Pero... Y yo le decía... Sí, claro... Bueno... ¿A qué voy con esto? Que van a haber más infectados... Que van a haber... Bueno, sí... Claro... Van a haber más infectados... ¿Me estás diciendo que van a haber más infectados? Yo le dije... ¿Vos me estás diciendo... Que la gente va a salir a la casa y se va a infectar? Claro... Va a pasar eso... Y sí... Eh... La cuestión... Es que... Bueno... Para... Va a pasar... Lo que quizás tendría que haber pasado antes... ¿Se entiende? Yo lo que... Mi gran duda es la siguiente... O sea... Perdón... No es que... Por más de que no tengamos tantos infectados... Ahora... No nos vamos a zafar de que hayan más infectados... Exactamente... Eh... Entonces... Eh... Él lo que me decía es... Hasta que... Que no esté la vacuna... Y él me decía... Y la vacuna... La verdad es que... Eh... Polémica... Es polémica... Porque... Una vacuna... No se instala en un mes... Claro... O sea... Cuando... Se experimenta primero... Claro... Entonces... Es... Es bravo... Es bravo... Y... Y me decía... Pero bueno... En algún momento esto... Vamos a tener que salir... Y está... ¿Viste cómo está esa cuestión? Que... Que... Que al principio de todo... El que llegaba... Al principio de todo era... Se ve... Todo el mundo... Cuarentena... ¿No? El que salía... Lo escrachaban... Lo puteaban... Hijo de puta... No pensás en el mundo... Cuando todos estén enfermos... ¿Entendés? Y ahora ya es... Che... Loco... Ya está... Vamos a salir... No puede ser... La cuarentena... Seguimos encerrados... Nunca hay como un término medio de pensamiento... Los ánimos... Siempre... Las multitudes son tremendos... La verdad... Eh... Bueno... Y Twitter... Lleva eso... Vienen... Van... Vienen... Van... Vienen... De cualquier cosa... Ah... No de nada en particular... Eh... Eh... Veo que la gente... No... No... O las personas... Tanto es que... Quieren ganar una conversación... Quieren... No sé... No... 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 No tienen sentido del humor... Entonces se enojan... Y perdimos el sentido del humor... Que el sentido del humor no es reírse de cosas... Feas... Pero el sentido del humor sirve para... Para abordar cosas feas también... Sirve para poder... Soltar un montón de situaciones... Para eso tenemos el sentido del humor... Por eso hacemos chistes muchas veces en momentos... Difíciles... Porque... Es una manera de... 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 Que enterrar un sentimiento de mierda... Uh huh... En algo un poco más aliviador... Aliviante... Y todo eso es como que está... Perdido... ¿Viste? Está en la... 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 Que tiene un buen fin... Vamos a llamarle... Eh... Pero... Y completamente de acuerdo, yo he visto gente Acusar a otra De anticuarentena Y esto que el otro Y después por las historias privadas de Instagram Lo vi salir y hacer Cualquiera Yo no soy Buchón de nadie Pero veo esas actitudes caretas Y los veo como se presentan al mundo Tan falsos Y digo, gente Esto me da ganas De tirar un meteorito Diego, por favor Porque si vas a hacer Si vas a tener una postura así Bancatela, no podes ser tan careta No podes ser Yo me banco La opinión de todos Porque cada uno tiene Tiene como, tiene un porqué Para tener ciertas opiniones Inclusive que no estén a mi favor Pero no me banco el doble discurso No, obvio El doble discurso no Si vos tenés una opinión de mierda Está bien Tener tu opinión de mierda Cuando te digo una opinión de mierda Lo hablo en términos Así De bar Si vos tenés una opinión Que no me gusta Está buenísimo Pero no tengas esa opinión Que no me gusta Y después hagas lo contrario Porque digo Es una charla de locos Obvio, no tiene sentido Pero bueno Siempre Siempre Viste Es como que está bueno Lo digo irónicamente Está bueno colgarse De Del Común denominador del momento ¿Entendés? Es muy cómodo colgarse De ese Por más de que Viste quizás opina distinto Pero te colgás de eso Y sos parte Sos parte de lo que Está bien De lo que en teoría Está bien Ser O opinar O ver el mundo Claro, exactamente Entonces Eso genera Ni quieras saber Si la circunstancia Le da un poco de poder A esa persona Si por esas cosas Gracias Nadia Besito Esa persona Tiene cierta tensión Y tiene un poquito de poder Se vuelve un cretino No, olvídate Y si se siente indispensable Uff Se vuelve más cretino todavía O sea Es bravo Es bravo El ambiente No es muy No contribuye mucho A la felicidad No, no, claro Viste A la felicidad diaria Digamos que no contribuye demasiado Pero bueno Guido estás con todo Y no Yo estoy bastante cruzado ¿No? O sea tengo que admitir Estoy bastante cruzado Estás como Twitch Pero Para parar el otro mic Pero no por nada en especial Pero es como que Ya hay un momento Ahí sí Hay un momento Que me toqueo Viste Porque no va a llegar Si no Ese si no Mirá 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 Un lejardo ahí Un lejardo ahí Más o menos Te tira bien Así que Viste Eso da Es una cagada Porque hay cosas Que están buenas Bueno Por ejemplo Lo que siempre decimos Yo uso Twitter Los Twitter Para comunicar cosas así como Nos vemos hoy O Nada Alguna boludez O algún chiste Pero Cosas Con peso No las podés hacer No lo podés hacer Y sin peso también Y sin peso tampoco Esa es la cagada Y sin peso tampoco O sea No podés ni opinar De nada Porque todo es un De una película Exacto Es una tontería ¿No? Es una tarde Porque Porque hay gente Que capaz se lo toma en serio Muy en serio Entonces Como que te diga Y también Pasa También en la vida Viste Que Que sé yo No sé Yo estoy luchado A las pelotas Los seres humanos Son bastante Despreciables Y viste Ser humano Es un Como Como todos Tienen cosas increíbles Y a la vez Tiene su Su lado Aniquilador Viste Pero bueno ¿Qué va a ser? Es como cuando ves Batman Hablando de Batman Y vos te das cuenta Que Batman Siempre termina Ser el villano Viste O sea Cuando terminan Las películas de Batman Salvó al mundo Todo Pero ¿Qué pasa? La gente lo odia Batman ¿No? O sea Rompen la luz De él Tienen como el criminal El culpable Y él inclusive Tiene Toma ese rol Y dice Sí, ok Está bien Que de mí Piensen lo que quieran Claro O sea El acto ese Pero viste Que te da bronca Te da bronca Cuando lo ves Este Harvey Dent Que es como Es un chanta Bárbaro Y la gente piensa Que es el héroe ¿El Harvey Dent qué hace? Es el que dice Lo políticamente correcto Exactamente Y el trabajo sucio Lo hace otro Eso pasa En todos los aspectos De la vida En todos los rubros En la música Otra cosa es ya Manejar todo un Todo un concepto A lo largo De 20 años De carrera Es una herramienta Claro Que no sea una herramienta De De venta ¿Viste? Porque ya ¿Cómo vas contra eso? No podés estar Hijo de puta Porque el tipo Está contando Que a uno lo mataron Entonces ¿Qué vas a ir Contra eso? No podés A mí Sí A mí las que más Me Las que más Me hacen ruido Son esas de tipo Soy millonario Tengo 15 aviones Tengo 3 departamentos En Manhattan Pero están En las tortas fritas Que hacía mi mamá No Porque eso es muy fácil Brother Vendés todos Los 5 departamentos Vendés los 5 aviones Y te volvés al barrio Donde vivías Ya está Vas a sentir El olor de torta frita Que te gustaba Eso Vas a ver al linchero Abajo del puente Todos los días Olvidate Si querés Cuando ibas al colegio Si querés seguir siendo el mismo Podés seguir siendo el mismo Claro brother O sea es muy fácil Si cambiaste Porque vos querés Pero si vos querés Si vos realmente Tenés los mismos valores De siempre Los tenés Esas cosas Yo te lo juro Pero la gente la compra Ama Ama La gente la compra Y le gusta Que le vendan Esa mentira Y dice Que capo Yo estoy a favor Que humilde Y esto mentira Tiene la green card En el bolsillo Yo estoy a favor De que cuando Cuando una persona De ese estilo Tiene un problema O tiene una depresión O tiene que lidiar con cosas Yo eso lo entiendo Perfectamente Ahora la obra Ahora la obra de teatro De eso Me parece una estupidez Claro ¿Entendés? Que se yo Una banda que lo hace bien eso Son los 21 Pilots Por ejemplo Que escriben en este tema Que es distinto Que es distinto Es como Es un sentimiento Melancólico Para hacer la obra De teatro De eso Sí, sí Y el culto Me parece una estupidez Porque No va a ningún lado Me parece que es como No me gusta a mí A la gente le encanta A la gente le gusta A la gente le gusta Y le cree Hay una frase increíble Escuchá esta frase Que no me acuerdo Es un pensador Un filósofo Es más Y escúchenla ustedes también Amigos de su casa Porque es para tatuársela Es más fácil Engañar a la gente Que convencerla De que fue engañada Es de Mark Twain Es una frase de Mark Twain Es fantástica Y Es muy frustrante Es muy frustrante La frase esa de Mark Twain Es tremenda Es así Pero bueno Igual es un producto Obviamente Cada quien compra Lo que quiera Hay un tema muy conocido Que es de Ricky Martin Que es compuesto por Arjona Que también tiene ese Sí Tiene Tiene ese espíritu Está buenísimo O sea Es un lindo tema Encima No lo digo mal A mí A mí no No me conmueve Claro No me llega a conmover No, a mí tampoco El tema puede ser bonito Claro Pero de ahí a A creer eso Capaz me quedo con Luis Miguel Que está re contra Re loco Claro Tiene los 225 mil problemas De toda su vida De todo tipo Pero capaz no va a ser un teatro de esos ¿Entienden lo que voy? No va a salir a vender eso No, aparte El tipo lo vive Hace su procesión internamente Hay una honestidad Hay una honestidad Intelectual Más importante ahí Porque es como El tipo que Lo mismo se aplica también en la televisión O en la radio Un programa de Chimento Es un programa de Chimento Punto El tipo que está en los programas de Chimento No quiere No pretende Que vos lo veas como Uh, da un cachito eso No pretende Que lo veas como Estás viendo Un documental De la Primer Guerra Mundial ¿Me entendés? Ahora Después están los que Juegan con que son inteligentes Y con que juegan A que están bajando Una línea importante Y que son los más piratas del planeta Entonces cuando Esos son los verdaderos impostores Esos son los peligrosos No son peligrosos Luis Miguel no es peligroso No Porque Luis Miguel Te canta lo que quiere Canta lo que canta Y te canta unos mariachis Y unos boleros Y saca un disco Eh, con Electrónico ¿Viste? Eh Y no le importa Y no le importa nada Va, canta Se va de joda Y punto No le importa nada Ahora El que está en esa liga Y se disfraza de pobre ¿Viste? El que se disfraza Que se disfraza de pobre Y para subir al escenario Para Eh Dar notas O para lo que sea Para dar su mensaje Se disfraza Entra en Se pone una máscara de pobre Ese es el peligroso ¿Viste? Ese es el que juega Con Con las Las buenas intenciones Porque la gente A veces lo ve y lo cree Y cree ese mensaje Y ese mensaje Es El más peligroso de todo Porque es el que hace Que la rueda Continúe Este La indignación Moral Es la estrategia Del imbécil Para parecer digno De McLuhan A ver La de vuelta La indignación Moral Es la estrategia Del imbécil Para parecer digno Es buenísima Te voy a mandar un amigo Pero bueno Insisto Luis Miguel Luis Miguel vendió su vida A Netflix Luis Miguel vendió todo Claro Pero él no No pretende No vende Como yo no vendí mi vida ¿Me entendés? Claro Él no se pone una postura De que yo Lucho por los pobres Y No Luis Miguel vende su vida Y no le importa Y esa honestidad intelectual Es la que vale Prefiero eso Y no el que se hace Yo no me vendo Pero por atrás Cierra un contrato Con una discográfica Millonaria Exactamente Y después te manda el verso De 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 la independencia Y todo eso Ese es el verdadero peligro Claro El otro El otro es Eh Qué sé yo Viste Yo siempre Le reconozco a la gente Cuando es Cuando es como que te diga Se muestra tal cual Para mí eso es De hecho con la gente Que yo me doy cuenta Que no se está mostrando tal cual Me cuesta vincularme Me cuesta como Tener una relación Me cuesta como Eh Tener una amistad Eh Porque es complicado Estás lidiando con un montón De personalidades Eh Pero hay gente que es verdad Es como es Viste Y tiene una forma Que capaz no te gusta Pero vos te das cuenta Que no Este tipo Este tipo Será un cabeza de termo Lo que vos quieras Pero es así O sea Es de verdad Viste Entonces como que lo aceptás Es que la honestidad No tiene ningún tipo de valor Hoy O sea Ser honesto No es No tiene ninguna Ventaja O sea Un tipo honesto Hoy no tiene ventaja Porque vos decís La verdad Y es que Te la pones contra la pared Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Digital Y cualquiera que esté sometido A eso También es una Es una Es como que Es una cosa de mentira Perdón Piden acá Que vuelvas a explicar Lo de Twenty One Pilots No Lo de Twenty One Pilots Es el tema Eh Turn back time Volver el tiempo atrás A los días viejos Eh Los buenos días viejos Eh Donde Donde nada Lo único que tenías que hacer Era salir andando en bicicleta Cuando eras chiquito Esa edad De que no tenías que buscar trabajo Tener plata Nada Esos viejos días de la vida Que todos Los que Tuvieron Una linda experiencia En su adolescencia Los recordamos Siempre como esos días Como Uy que lindos días Eh No Esa es una Esa es una visión Nostálgica Real y linda A diferencia de No sé Ya no sé Quién soy Eh No sé No sé No sé No sé Cómo explicarlo Eh Los que Los que fingen Que extrañan el barrio Pero Viven en 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 los barrios Más caretas del planeta Manejan los autos Más caros del planeta Pero venden Que ellos extrañan eso Y que Eso es muy fácil De conseguir Una máquina del tiempo Que te lleva A cuando tenías Trece Catorce años Es imposible Pero Mudarte a tu barrio Donde vivías Cuando eras chico Es muy posible Más cuando tenés Dinero y recursos Claro Eh Que tampoco A mí me parece Como Me parece malo Lo otro No me parece malo Que vos te vuelvas Una estrella Multimillonaria O de fútbol O de lo que sea O músico O lo que quieras Y te vayas A vivir a Londres Me parece perfecto Claro Pero cuando Vengas a cantar Que extrañabas Vivir en Eh No, no Acá ponen Maradona No, Maradona no Maradona es otra cosa Maradona es el mejor jugador Del mundo Y es un tipo que viene Y juega Y está dirigiendo Gimnasia Vive Está viviendo Creo que en Ezeiza Eh Toda su vida Devoto Eh Maradona es como Un ser aparte Viste Porque Fue el mejor del mundo Durante mucho tiempo Y ser el mejor del mundo Es algo muy difícil Más en esa época Y Maradona es un tipo Que se mete En el barro Viste Que va a la pelea Tiene 200 mil cosas mal Eso no lo negamos Pero vos también Que estás del otro lado Tenés 200 mil cosas mal Todos tienen cosas mal Y yo quisiera Viste No es fácil ser Maradona Yo quiero explicar De Diego Que de Maradona Me parece lo siguiente Es un tipo que seguramente En su vida Ha hecho 325 millones De cagadas Y errores Y eso está clarísimo Pero es un tipo Que estar en sus En sus zapatos Es muy difícil Muy complicado Es un tipo Que ha sufrido Una enfermedad También Que es muy difícil De superar Más siendo él Más siendo él Es un tipo Que llega a un país Vas a Kazajastán A hacer una conferencia Y seguramente Va a venir El asistente Del presidente O el primer ministro Y va a querer tomar Alfa Lopa Con Maradona O sea La vida de Maradona Es una cosa Muy difícil O sea Es como Es complicado Olvidate O sea Es un tipo Que tiene un grave Tuvo un problema Que hasta Él lo ha dicho Inclusive Es de público Conocimiento No hace falta Hablar en exageración Entonces Es como que Es difícil Tira una Mejor dicho Es muy fácil Tira una piedra a Maradona Muy fácil Es fácil atacar a Dios Es muy fácil Atacar a Maradona Pero la aposta Es que No es No debe ser sencillo Ser él No es sencillo Su vida fue Muy O sea Es muy Es muy difícil Es complejo Es complejo Entonces Yo en ese sentido Es uno de los tipos Más Conocidos Del siglo XX Puede decir Una barbaridad Mañana Por ejemplo Y no le voy a caer fácil A Diego O sea En eso le doy un Carlita dice Sí Pero es muy soberbio ¿Qué es soberbio? O sea O puede ser Que sí Sea soberbio Pero por eso Puede ser soberbio Quizás es hasta No sé Yo conozco soberbios Que no hicieron Pero absolutamente Soberbio Soberbio también Es el que trabaja En la esquina De tu casa Que Nada Que Gana un partido De la Playstation Al sobrino Y lo carga Y dice Yo soy el mejor O sea Soberbio es una cosa Que puede ser Cualquiera Puede ser soberbio No es algo Tan grave Ser soberbio Yo qué sé yo Insisto Estamos picantes Hoy Estamos re picantes Pero insisto Yo no es que soy El abogado del chabón Aclaro Claramente Yo no soy abogado De nadie Pero sí Intento Que si le van a caer Que bueno Hay cosas Que hay cosas Que entiendo Que el tipo Tuve un trastorno Muy grave Muy severo Y muy grave Ahora se alborde De morirse Literalmente Que de hecho Es un milagro Que el chabón Este vivo Es un milagro No es tremendo Es un milagro Es la naturaleza Que esté vivo Es tremendo Porque Diego pasó Viste por todas Y no es por Ni victimizarlo Al chabón Ni nada Es como intentar Si vos Lo llevas A Maradona A Freud A que lo Psicanalice No es lo mismo Que si me llevas A mí ¿Se entiende Lo que voy? Obvio O sea Obviamente Que el tipo Es otra película No lo puedo juzgar Como Es muy difícil Como jugar A otra persona Aparte Perdóname Hay cosas que Vos ves Los goles Que le hizo Inglaterra Y tienen una épica Que son muy grandes Entonces Yo lo que recomiendo Es al que no lo puede Al que no le gusta Su vida personal Que no sé Cuanto sabe Su vida personal Su parte deportiva Es intocable ¿Viste? Y eso Es algo A destacar También Sí, sí Y yo insisto No quiero que Piensen Que uno es abogado De nadie Por eso A mí No son términos En los que yo discuto Mira dice Mira Messi Es igual de Famoso Y Bueno no leí Pero Bueno Son épocas Son momentos distintos Son épocas distintas Son personas distintas No tienen por qué ser igual A Messi hay muchas cosas que Me da la sensación Que le resbalan Y que no le importa Nunca tú O sea Nunca Nunca lo vi involucrado Con cosas políticas O con pensamientos De historia Y también Hay que reconocer Que hoy en día Hay otras herramientas Que hace 30 años No habían Muchachos Por favor No pueden juzgarlo a Messi Como van a juzgar a Maradona Claro Es injusto Y Messi es un genio Un crack Messi es un crack Lo amo Debe ser un tipazo Messi Debe ser el Debe ser el mejor tipo del planeta No tengo dudas Pero no lo podés jugar Como Maradona Porque es una tontería Y no lo estoy defendiendo a Diego Pero hay que intentar Ver los contextos De las cosas Porque si no es Si no estamos locos Si son cosas distintas Hay que entender Que son cosas distintas Y está muy bueno Justo Messi es un campeón Messi es un genio Y ya lo hablamos En el stream pasado Como entramos a los gritos Especialmente yo Cuando Cuando juega Messi Me vuelvo loco Pero loco me vuelvo Es una Soy bastante estúpido En ese sentido Bueno En un rato Vanir Gasti Que ahí estaban preguntando Y yo prometí Que vamos a estar todos Cris Gracias por la suscripción También del indio Y me gustaría Que el indio No es un ejemplo El indio De todo lo contrario No el indio El indio le encanta Y cuando Y cuando Si tiene que ir a Nueva York Y a ver Y lo dice Lo dice Sin problema A pesar de que Inclusive lo castiguen Por eso Pero Me parece que es un tipo Que está en la suya El chabón Y no Y nunca se Nunca vendió nada Que no sea Claro Exactamente No me parece que De hecho muchos Quieren vender Que son como el indio Pero en realidad Son otra cosa Pero hay Hay una escuela Muy grande De vender Que son el indio Pero en realidad Hacen todo lo contrario Claro Que eso capaz Es el Pero el chabón ese No se puede decirle nada El indio Es un campeón No, no De una Iba a decir algo El indio Es nuestro Luismi No Esa comparación Esas cosas Esas Solo pasan en este chat Me encantó Me encantó Yo solo espero Que entiendan A lo que voy Que es ¿Quién cumple El mismo día que yo? Yane Olvidate Yane Debes de ser una grosa Pero Total Olvidate 5 de diciembre Conozco Ya empecé a conocer Gente que cumple 5 de diciembre Bastante Son unos picantes Tremendos Manden comida ¿A dónde amigos? Bob Dylan El indio Nuestro indio Es Bob Dylan Con un poco No El indio Es mejor Que el Bob Dylan Queen Mirá Queen pone Facu Hubo polémica Por Queen Hubo polémica Linda polémica Andrés estuvo Revolviendo el avispero A mi igual Si tengo que ser honesto Las charlas De los tops De bandas No No me atraen Pero ni un poco A mi Las charlas De top Uno De guitarristas Top uno De bateristas Top uno Top diez No me Generan Atracción Aparte Hay bandas Que les gusta Tanto Que decís No Esos son los Número uno Y después Te nombran otro Y dicen No Esos están acá Y después Te nombran otro Y decís No Esos están acá Viste Es como O sea Los número uno Son los Beatles Y después Vienen todos abajo Como los Beatles Sí Pero si yo te digo Si viene un chino Y te dice Patlicio ¿Qué es eso Que hacen el rock Me pongo un barbijo Si viene un chino Escuchame No seas tonto Es un chiste Ya no es un chiste Se puede hacer Dale Escuchame Que no vaya a hacer cosas No se nos vaya el coronavirus En Argentina nunca Boludo Después va a venir Un uruguayo Y va a decir No me pongo un barbijo Es eso Si viene un chino Y te dice Patricio ¿Qué es el rock? ¿Cuál es la banda Que representa más al rock? No De rock ¿Qué vas a decir? Vas a decir Esi Esi Pero si Pero yo hablo de cosas De grupos Así como Bueno De grupos en general Le vas a dar Back in Black O no Le vas a dar Highway to Hell Le vas a dar Highway to Hell Esto es lo más rockero Como eso no existe nada Que podes escuchar En el planeta Pero tampoco sería Mostrarle El cuadro completo Le mostrarías Una gran gran parte Totalmente Por eso son charlas Que no van a ningún lado Es complicada la charla No Son charlas que no construyen Son para un rato Son para Si Que se yo Viste Y uno Y uno también Tiene mucho Uno tiene mucho Arraigo Con muchas bandas Tiene mucho Entonces a veces No es objetivo Pero fue muy divertido Igual el intercambio Me pareció fantástico A mi me parece fantástico De risa Me parece Muy divertido Con mucho sentido del humor Yo lo veo el sentido del humor Hay gente que no lo ve Pero yo lo veo Yo todavía no he perdido el sentido del humor Me enojo Todo Pero no No pierdo el sentido del humor No Ponen Que hijo de puta Hay cosas que no las vamos a nombrar Que están Que escriben en el chat No Helder Skelter Totalmente Helder Skelter Olvídate Y es de Paul encima Helder Skelter Que es capaz El Beatle más cuestionado Bueno El rock Al rockero no le gusta Paul Al rockero le gusta Lennon Le gusta Y al punk no le gustan los Beatles Tengo amigos punks Que me dicen No me gustan los Beatles Betsa B pone Fui al chino La vuelta de mi casa Estaban escuchando Verback Muy bien amigos Ves que los chinos Son la más grande Que hay boludo Que grande el chino Harrison Olvídate Matías A mi el Beatle Solista más me gusta Harrison Para mi El sol a para mi Opinen lo que dijo Oriana Sabatini No se exactamente Que dijo Pero me parece Vi algo Pero me parece sano Que dijo No vi Creo que subió un video Como que te diga El natural Que está bien Y como diciendo Que sufrió anorexia Y demás Me parece que está bueno Ah mirá Me parece que está bien Es una cosa compleja Viste Me parece piola Claro Si Bueno viste Hay mucha gente Que sufre anorexia Y lo va Lo va Lo va diciendo Con el tiempo La aceptación En el cuerpo De cada uno Me parece perfecto Parece que Eso es el Porque también Hay mucho Fake Viste No En Instagram A mi Llega un momento Que digo Loco Esto Que por eso Estas cosas Tienen sentido Y son importantes Pero hay muchas cosas Fake En Instagram Que yo digo Pero es obvio Que esto es fake O sea Pero bueno ¿Les gusta con pelos O sin pelos? ¿A qué se refiere? ¿Al jabón? ¡No! ¡No! Bueno Una vez En las primeras giras Fuimos a un hotel Muy 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 feo Estoy hablando Hace muchos años Y yo salía De bañarme Y había Tenía alfombra El 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 cuarto Y yo tenía los pies Un poco húmedos No mojados Pisé No 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 sabés lo que fue Prácticamente Se me metió en el cuerpo Así No Era Venom Se metió Venom en el cuerpo Era todo pelos Boludo No me estás jodiendo Fue una sensación Horrible Qué asco Boludo Horrible Porque encima eran Imaginate Era de un Era de un Hoy en día Tendría cinco infecciones De coronavirus Distintos No olvidate Tendría unos chinos Uno de África Uno de Europa No 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 Que estoy comiendo No 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 saben Qué sensación Horrible Muchos eran Eran muchos Pelardos Eran muchos Mirá vos Dije bueno Me baño de nuevo Bueno A mí me pasó Hace poco En una gira Por afuera Habíamos Llegamos El vuelo Viste que dormimos Uno está muerto Siempre Porque Se te cruzan los horarios Estás mal Viste Dormís poco Llegamos Y fuimos a hacer Un par de entrevistas A unas radios Somos tendencia Vamos El Herbalife Show Y segunda Nuevos que viene Bueno amigos Somos tendencia Algo es algo Está muy bien Está muy bien Y eso que no estamos Disfrazándonos de pobres Porque si no Seríamos 24 Nos disfrazamos de pobres Nos vestimos más Colores más gastados Hablamos sin las heces Y bueno Y Llegamos Al coso Y fuimos Se cajan de risa Y fuimos a Hacer un par de notas Fuimos a unas radios Y una televisión Etcétera Eran Bueno Después de ahí Nos fuimos a comer Todavía no habíamos Llegamos Bueno Fuimos al hotel Dejamos las cosas Y al toque salimos Viste O sea Era dejar Las valijas Ir al baño Y ya salir Bueno Un día largo Eso era la mañana Y volvimos De ahí Después de las notas De todo Nos fuimos a cenar Fuimos a cenar Y después Nos fuimos a tomar algo O sea Llegamos al hotel Muerto Ya estábamos muertos Habíamos 24 Sin dormir Estábamos detonados Escuchen esto Porque es genial Eran como las 3 de la mañana Ya Al otro día Temprano También Nos levantamos Porque teníamos Un par de actividades Así Con Con algunos medios Entonces Bueno Terminamos del bar Todo Tomar algo Volvemos Decimos volvemos al hotel O estábamos muertos Entonces volvemos al hotel Y en la vuelta al hotel Yo ya iba craneando Viste Bueno Ahora me pego una duchita Me meto en la camita Me desmayo Vladimir Me desmayo Y al otro día Arranco con toda Llego al hotel Llegamos Eh Viste Vas entrando ya Y te vas desnudando Viste Pateando las botas Todo Dejas todo tirado Claro Me Entro al baño Abro la ducha Me doy baño Una ducha fantástica Viste Así Eh Todo bien Toallita en la cabecita Todo el pelo Toallita en la cintura Y era común La habitación Era El cuarto Abajo era Era muy lindo El hotel El Abajo era todo La cocina Era común Como si fuera Más que un departamento Que una habitación de hotel Y arriba tenía La cama La habitación Bueno Entonces Me voy arriba Salgo del baño Que esto que el otro Tomo algo último Y me voy arriba Estoy subiendo Así que ya Eran las 4 de la matina Viste Ya me quedaba Para dormir 3 horas 5 horas Porque el otro día Era las 8 de temprano Eh Llego a O sea Voy a ir a la escalera Muerto Viste Muerto Agarré el carador Del celular Lo enchufé Lo dejé por ahí Subo Viste Subo a la habitación Prendo la luz Tac La de la cama El velador Y Viste que yo me prendo la tele También La tele A mucho volumen Yo me prendo la tele Prendo la tele Haciendo todo a la vez De pato Prende la tele Y dice ¿Qué es lo peor Que hay para ver En la tele hoy? Esto Pum Bueno Prendo la tele Prendo la luz Abro la cama Abro la cama Pelos por todos lados Y pelos púbicos ¿Entendés? Los cortitos Así eran Pelos por todos lados Así digo No Viste Aparte estás Estás medio mojado Viste Como que la sensación Es el doble De desagradable No, no Eran las 4 de la mañana Estábamos todos muertos Y dije ¿Y ahora quién Podrá ayudarme? O sea Me empezó a volar loco Abajo Agarro el celular Re caliente Y lo escribo a A nuestro Personal manager El tour manager Viste Que se encarga De todas esas cosas Le escribo Che ¿Estás despierto? No me respondía No me respondía No me respondía No me respondía Me quería morir Bueno ¿Qué hago? Me termino ese car Y me visto Se ve que se había estresado Mucho el hombre El hombre que estuvo En esa cama Hubo una fiesta Ahí fuerte Bueno Estaba toda la cama Esparcida de pelos Entonces Me visto Y bueno Me visto Estoy preparado Para cualquier cosa Lo que puede llegar a pasar Me visto Y espero que este aparezca Y en el Mientras tanto Cierro la cama Y digo Bueno Duermo arriba De la cama Vestido Claro Entonces me tiro ahí Así viste Con las manitos así Tiradito Sin saber a dónde ir Así Y sigue el camino amarillo Sigue el camino amarillo Sigue el camino amarillo Y bueno Apareció Nuestro tour manager Y bueno Me consiguieron Otra habitación Pero imaginate La paja De llevar la valija Todo Viste Fui caminando ahí Medio en bolas Por el pasillo Del hotel Cuatro y media de la mañana Un desastre Llegué A abrirme La rechequeé Prendí todas las luces Viste Y hice un chequeo Así delante Del tipo El celular típico La luz Claro Viste A ver si aparece Un rastro De alguna fiesta Que no fui invitado Y Bueno Nada Pude Pude descansar Poco Porque Todo esto Tardó una hora Viste Enrique Descubro el hecho El crimen Vino Vinieron Los forenses Testificaron Todo Se ardo Vino Bernie Todo Viste Vino Bernie En moto Pareció Que pasó acá Viste El siempre está En todos lados Por favor Y Y Y bueno Ahí me cambió De cuartis A fama Cuidado Que hijo de puta No Es tremenda No Cuando te pasa eso Es tremenda Cuando te suena Y querés dormir Uff No hay peor castigo Venís mentalizado Viste No hay peor castigo Venís mentalizado Bueno listo Ya está Ya está Dormo Aunque sea Tres horitas Cuatro horitas Durísimo amigo Feo Feo Durísimo No Y los pelos ajenos Son muy difíciles Es raro Son difíciles Es raro No no es raro Es feo Es feo Es feo Que no es lo mismo Cuenten Cuenten Pesadillas Que no es Cuenten Pesadillas Vos No podés hablar de pesadillas Pero toda la vida Preguntar una pesadilla Tuve Hoy tuve una pesadilla De las que tengo siempre Que ya la conté creo Pero necesito un trago antes Así que hablá Yo Saben que no tengo Ni pesadillas Ni sueños Tengo Muy rara ocasión Sueños Muy rara ocasión Tengo sueño No la verdad que no Tengo Esa de enterería es mi risa Y la risa De otra persona Es un genio Es el chabón Mal bicho Es hijo de puta Es el bravo Porque es un músico Argentino Muy conocido Heavy metal Viste Y es amigo Y él Cuenta el chiste Que se ríe solo Y cuenta el chiste No los vivo Qué pesadilla Son una pesadilla No los vivo No me sucede eso Que me despierto Hoy soñé con que era No sé Un jugador de fútbol Y ganaba el mundial No sé Digo No, no soñaste nada Nunca eso Sueño Muy pocas cosas Muy pocas cosas Y no Es que es difícil Es difícil Algún que otro sueño El sueño Me pará Porque me voy a acomodar Capaz si tengo algún sueño Es de los Si tengo alguna pesadilla Vamos a llamarlo Puede ser Incómoda Viste esas cosas Que incómodas O que querés arreglar algo Y Sí, no Y no le encontrás Que es una estupidez Si tengo pesadillas Son más de esa índole Pero como que tengo una vez No sé Una vez Una vez por semestre Claro Pero Pero vos toda tu vida Ahora voy a contar A la hora voy a comprar Que estoy poniendo En mi vista auricular Y viviste muchas aventuras En tus sueños No, mis sueños son Fantásticos Sueño a lo grande Digamos Puta madre Sí, sí, sí No, es muy incómodo Este cablecito Porque aparte Se me sale No, el sueño Hoy tuve un sueño Una pesadilla De las que tengo siempre Es como que eso se enciende Y no lo podemos frenar Yo sueño de que soy muy pequeño Pero muy pequeño Con dos personajes Uno es Michael Myers Michael Myers De Halloween Y otro es su copia barata Que amo Jason Y son sueños Terribles Porque No te dejan Descansar Nunca No hay nada bueno En un momento Y uno acaba con un sueño Que después Es muy bueno Después te lo voy a contar ¿Tuyo? Sí, ¿sabés con quién soñé? ¿Quién soñé? No quiero Voy a decir el nombre Soñé con Nico Sí, soñé con No te creo ¿Con él? Sí, soñé con él Mamita Era una especie de Jason No Te lo juro Era una especie de Jason Pero después te lo voy a contar En privado Fue muy divertido Pero no lo puedo contar en público ¿Te perseguía? Perseguía No, ¿en serio? Es buenísimo ¿Sabés que sí, boludo? Me acabo de acordar Me acabo de acordar Bueno, claro Yo me acuerdo una semana después Que soñé Bueno Qué divertido Yo soñaba con Con este Con Jason Y con Me acerco así Para darle más misterio Resulta que Se venía Siempre con Michael Myers Y con Jason Yo vi De muy chiquito Las vi las películas O sea A los tres años Yo ya vi Halloween 1 Por andar chuspeando Por ver la tele A la noche Escondidas Y Y esas cosas Te quedan grabadas Para siempre Y Halloween 1 Es una película Que da para hacer Un live show entero Sobre esa película Porque desprendió Para muchos lados Y me acuerdo Cuando la vi Por primera vez Mi cabeza Se volvió Explotó O sea Esa Esa La figura De él Me 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 mató Y Y después De esa película Empezaron las copias ¿No? Empezaron los martes 13 Martes 13 21 2 3 4 5 6 Llega Manhattan Un montón De películas De ese estilo Tendría que ver La masacre de Texas Cuando es que salió Porque están ahí Muy cerca Es más Creo que la masacre de Texas Salió Es anterior ¿No? No sé El 78 Bueno También ¿Haraway Es del fin de los 70? Si boludo Wow Yo pensé Era tipo 81 Fíjate Mientras a ver Si lo ves Pero está ahí Están muy parejas Creo que es un año Anterior La masacre de Texas Después vino Jason Ahí pusieron Amo Jason Después vino Jason Que Jason me encantaba También Pero Todavía no tenía Información De cuál había estado Primero Y me acuerdo Claro El 74 El masacre de Texas Es otra Es otra película Esa Y la dan En Newport Y Como es Bueno Y era Terrible Me encantaba Era como una Viste Cuando Algo horrible Te encanta Bueno Están ahí Una es el 76 Otra es el 78 Claro Están ahí Eran dos anitos Me volvía loco La figura La cara De Michael El Mario La máscara Toda la historia Que va a buscar La hermana Masaje De Texas Es buenísimo Yo me acuerdo Que había una película Que te acuerdas De Splatman Que era la versión Porno De Batman Splatman Era una cosa Impresionante Imaginate Imaginate Cuando Estaba ido Estaba ido Estaba ido Splatman Agarraba A Gatubula Y que imagines El nivel Era porno Clase de 27 Pero te acuerdas Que la serie Ya volvemos Pero la serie De Batman Era un delirio Era medio porno Que aparecía En las minas Con las tetas Medias así Vestidas Pero esto es como Medio porno En fin Los 60 Es que siempre Lo que tiene Bajo presupuesto Tiene esa onda Tiene el inuendo Porque el porno No necesita presupuesto Necesita otras cosas Pero no presupuesto Y Bueno ¿Qué te iba a decir? Ah Estaba contando La pesadilla Bueno Y siempre soñaba Con O con Michael Myers O con Jason Burgess Una obsesión así Viste Enroscado Y Y soñaba que Iba Los sueños Estaban como conectados Viste Había como un mensaje En el primer sueño Una noche soñaba Que me perseguía Yo escapaba El otro sueño Continuaba Esa persecución Y Y después Yo aprendía Como era tan Tan Me gustaba Tanto Y veía Sus películas Tanto Sabía Cómo matarlo Yo era el único Que sabía Cómo matarlo Y yo decía Cómo puede ser Y cuando lo tenía Ahí para matar Siempre Ahí es cuando Me despertaba Pero yo sabía Cómo matarlo Y era el único Y era el único Y era el único Me venían a buscar Para que lo mate Pero una vez Que vos te metés En su camino Ya no podés escapar Una vez que estás Adelante de él Ya te fichó Y ya está amigo Sos una víctima Que Bueno Vos vas a poder resolverlo O no Pero yo sabía Cómo derrotarlo Y tengo escenas En mi cabeza De 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 aniquilarlo En nuestra propia casa ¿Viste? O En una casa en Tigre Sí, sí, sí Pero no la nuestra La otra A la que íbamos La otra Enfrente de la plaza Bueno, ahí En ese En el parque Ahí yo Lo Lo Le ganaba Pero después aparecía Y ahí me despertaba de nuevo Y me acuerdo de chiquito Me despertaba Y viste Podía estar Podía estar en ese cuarto Yo sentía que podía estar en ese cuarto Entonces tenía que dejar pasar un tiempo Para levantarme Y hoy O ayer Soñé de vuelta Con Michael Myers Así que Que estábamos ahí Mano a mano De qué hablan Dice No entiende nada Y sí Yo siempre Hay una cosa Que me doy cuenta Que hay como patrones Viste Y Y es verdad Que yo sueño Las locaciones Tienen más que ver Con esa casa Donde crecí Que con otros lugares Viste Como que te diga Hay lugares Donde nunca soñé Que me sucedía nada Claro Sin embargo Ese lugar Sí Lo he soñado Muchísimas veces El lugar Donde contamos La otra vez Que fue un tiroteo Claro Ese lugar Esa casa No sé por qué Como que Hay algo Que quedó ahí Arraigado Claro Hay cosas En los sueños Uno viaja A distintos lugares Deben de tener Alguna explicación Seguramente Alguien que sepa Del tema ¿Sueñaron alguna vez Que tenían sexo Con una persona? Sí Miles de veces Sí, claro Sí, sí, sí Pero De pendejo Inclusive Claro De pendejo Olvidate Bueno Y después También lo que Uno tuvo Son esos momentos En los que Soñás despierto Los sueños lúcidos Los sueños lúcidos Yo tuve varios Muchas veces De esos sueños Uno fue Con Vivo ahí Con Con Beethoven De acuerdo Con la figura De Beethoven Un flash Viste Ves muchas cosas Ahí Son momentos Momentos En que tu cerebro Se conecta Con algo O también Cuando estás atrapado Te despertás Y vos estás atrapado No te podés mover Claro Estás atado Y no podés moverte Y estás consciente Y estás consciente Y tu cuerpo No te responde Y no sabes Porque No sé si es miedo No sé que sentís Si sentís miedo Temor Estás sorprendido Es una mezcla De sensaciones Y Y vos estás Te despertás Y no podés No podés hacer nada O sea Ves como Una situación Muy extraña Si, si, si A mí Yo he tenido eso Pero siempre Lo he disfrutado Soy un masoquista De mierda Lo he disfrutado Inclusive Muchas veces Uno se despierta Con música Va A mí me ha sucedido Si Y lo he escuchado A Paul Que le ha hecho Pasar eso Obviamente A Paul le he pasado eso Y componía Yesterday O sea Él la compuso Dormido O sea Por eso yo entiendo Muchos debates Que se pueden dar Del tipo El tipo Le creo que compuso Yesterday Dormido Obvio Porque Yo no soy Paul McCartney Y me despierto Escuchando cosas No sé si es porque Uno está demasiado Enganchado En un montón de cosas Y entonces Tu cerebro Sigue enganchado A algo Sigue conectado A algo Pero Tremendo Ahí preguntan Por Max Holloway Después voy a hablar De eso Te voy a dar Mi apreciación De la pelea Pero Es un mundo Muy extraño El de los sueños Muy extraño Muy muy extraño No sé si tienen Si debe tener sentido No creo que sea En algo aleatorio Tiene que tener sentido El estudio de los sueños Claro Viste que capaz Gastón puede saber Mucho de esto Pero él es freudiano Seguramente Yo puede que Suscriba algunas cosas De Carl Jung Que él no Claramente no Pero que los sueños Viste A veces representan cosas Porque ¿Por qué Tu cerebro Genera eso? Más allá de tu proceso Psicológico De las cosas que viviste Y demás Hay sueños Que son surrealistas Son como un viaje Sí Un viaje Afectado por Otros aspectos Por sustancias Yo sueñé con ustedes A mí me han escrito Varias veces Y me ha halagado mucho Pero inclusive Personas que Digo no esperaba Que esta persona Sueñé conmigo Y yo también sueñé con gente Obviamente Sí También sueñé con personas Viste Con las que vos tenés Personas que ya no están Claro Y en las cuales tuve Conversaciones Encontré respuestas Ahí Uff Que tenías Y en esas charlas Muy concretas Viste Nada Muy A veces No lo podés describir Pero si entendiste El mensaje Claro Claro Es como tratar De describir A veces Si yo te doy Una hoja Y un Y un lápiz Te digo Describime Un color Y no lo vas a poder Describir Porque vos ya lo conocés Al color Vos en tu cabeza Ya sabés Como es Pero es imposible Describirlo Y a veces Con los sueños Pasa eso Que vos te despertás Soñando Y tenés la sensación De ese sueño O de que hablaste Con tal persona Y tuviste una conversación Y bueno Pero contame ¿Dónde estaban? No tengo ideas Y no lo puedo No lo puedo contar No puedo Es solo para mí Eso Es solo para uno Claro Exactamente Ahí preguntan De cosas paranormales Sí Sí Muchas veces Inclusive Algunas contables Otras quizás No tanto Porque no hay que contar Todo en la vida No hace falta Sí Ha sucedido En gira Yo me acuerdo En algún lugar De que estábamos Todos como raros Viste Decimos Che Qué raro Ayer no dormí Nada Sentí como Que se me movía La cama Bueno Que pasa Que lo No A vos también Lo paranormal Lo paranormal Es Es paranormal Para la gente Que Para el que nunca Le sucedió algo Claro Para Para la persona Que quizás Son experiencias Ya de mi vida Ya no es paranormal Me acuerdo Me acuerdo De muchas cosas Viste Uno A lo largo de la vida Pasó por muchas situaciones Muchas cosas Muchas experiencias Y No nos parece Algo ajeno Claro Crecimos Con cosas Muy interesantes Y tal vez No nos resulta extraño Algunas cosas Como por ejemplo Lo que contabas recién En algún hotel En alguna gira Me acuerdo Me acuerdo Que A mi me pasó Que estábamos En Yo estaba En la cama Y Mi cama se movía Viste Se tiraban de la sábana Claro Pero no No había Una situación De miedo De nada Simplemente Había algo Viste Y Y uno Hay cosas Que uno No las cuenta Porque Hay gente Que le parece Que son Que no cree Viste Y El creer en esto A veces no se aplica Porque hay cosas Que esto no pasa En creer O no creer Y Bueno Y había gente Que decía Che loco No pude dormir Ayer Sentí un ruido Un montón de cosas Y Realmente En ese hotel Pasaban cosas Y después Me acuerdo Que hablé Con un Un lugareño Viste Una persona Del lugar Esto era un lugar Muy particular En el sur del país Y Le pregunto Y me contaba No En este hotel Antes había Pasaron cosas Hubo Había una historia Viste Realmente Afectó a todos 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 sintieron Cosas diferentes Pero para A nadie A nadie Le pasó Desapercibido Pero bueno Es que también La experiencia Personal Es personal Es personal Listo Se acabó La película No es que Se puede No lo podés Poner En No lo podés Poner Ni siquiera Mirá lo que te digo En un juicio Serio Es como O tomalo Dejalo Pero Si no No podés Explicar Ciertas cosas Si sucedieron Y yo creo Que los seres humanos La gran mayoría La gran 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 mayoría Tendemos A ser lo más nacionales Posibles En los sucesos Casi siempre Me acuerdo Inclusive Una vez que Esto creo que Estábamos Estábamos En Estábamos de gira También hubo un terremoto Y se sintió En el hotel Yo lo primero Que pensé Uy estos boludos Desde que están arriba Me hago que te voy a decir Los boludos Del piso de arriba Deben estar garchando Como locos Porque se movía Mirá mi razonamiento Claro O sea pues se movía Como la lámpara Un poquitito Y era Fue como un ruido así O se cayó O están en otra Están bárbaros Olvídate Y no Era que había habido Un terremoto A que voy con esto Que uno Por lo general Intenta buscar La respuesta Más simple Más lógica Y lógica Y rápida A la que tiene a la mano Que estás en un hotel Pensás que arriba Que están garchando Entendés a lo que voy Y yo creo que Eso es lo que Atenta Al revés De lo que se piensa Que se piensa Que por lo general Las personas Por lo Automáticamente Lo primero que quieren creer Es que Por ejemplo Viste una luz En la ruta Y ya es un hombre No Por lo general Lo primero que pensás Que ese es un avión O es un helicóptero El helicóptero El gobernador No sé O un avión narco Lo primero que pensás Es lo racional Lo primero Después empezás a sacar Che pero me acuerdo Que iba distinto ¿Verdad? Y llegás a otras conclusiones Claro Pero No era de mal pensado De hecho era de bien pensado Al contrario De bien pensado La están pasando bien Soy un tipo Yo no soy envidioso Voy a ir a golpear la puerta A ver si Si alguien la está pasando bien Yo Me aplaudo Feliz Pero sí Sí Han sucedido Y suceden cosas Sí Lo lógico Yo creo que Hasta un arma Es un arma Que tenemos nosotros Como para cubrirnos Lo lógico Es siempre Lo primero Para mí ¿No? Más allá De que hay gente Que Hay gente que sí Hay gente que 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 Quiere Quiere creer En exceso Entonces A cualquier cosa Le atribuye Sí obvio Propiedades Que no corresponden O cualquier Y eso Eso es un error Claro Después están los signos Y Y Viste que eso Hay uno en YouTube Que mete anuncios No sabés lo que es No, no, no Yo Que soy Soy un hijo Del Atlántide De no sé de dónde No sé de dónde Y empieza a contar Una historia Fantástica Pero el chabón ese Es Bueno, es un narrador De cuentos En realidad No le importa nada El chabón ese Quiere facturar Y eso Eso es un exceso Viste Yo digo Este tipo es un empresario Claro No, olvidate Está siendo una empresa A raíz de un montón de cosas Esa es otra cosa Viste Eso es Yo lo digo Porque tengo amigos Muy racionales Materialistas Y extremadamente racionales Que no toleran No toleran la duda Claro ¿Entendés? Y yo les digo No se la agarren con la duda Agárrensela con las certezas De los otros Porque por lo general El que cuenta alguna historia De este tipo La cuenta desde el lugar Desde la duda Sucedió algo extraño Sucedió algo que no pude explicar No es que te dicen Vino el heredero de la Atlántida A pasarme el poder del No Te está diciendo Che, sucedió algo raro Claro No lo pude explicar muy bien Y hay lugares que se predisponen también A muchas cosas A vivir experiencias distintas El pomberito ponen Y el pomberito Ahí está el pomberito Hay varias del pomberito Yo no me la acuerdo Viendo el pomberito Pero No sé quién es el pibe indigo La verdad El pibe indigo Yo conozco al pibe play Yo también conozco al pibe play No sé si es ese Yo tengo uno que abro en YouTube Es uno que abro en YouTube Y me salta a veces Que digo ¿Loco? No sé Ni lo conozco Pero digo Este pibe está invirtiendo El chico indigo No sé qué es No, están los niños indigos Que son ¿No? ¿No están los pibitos Que tienen como Que son un pibio genio? Hay un astrólogo Un pibito hindú Que en teoría Predijo el coronavirus La apuesta es que no Entra a ver bien el artículo Ni nada Ojalá Ojalá que haya un pibe Que predijo el coronavirus Imaginate ¿Qué? Sería buenísimo Pero sabés qué Lo van a ir a matar Amigo Porque acá Ojalá O lo van a salir 25 que hacen predicciones Entonces ya lo banalizan Todo el tema Como hacen con las conspiraciones Hay una que es de verdad Y salen 25 a contar Boludeces Es tremendo Y se anula todo Hubieron cosas que Tenemos un invitado Perdóname Tenemos un invitado Que está a punto de llegar Genial Me encantó Yo a veces Lo que me genera Mucha No sé Una sensación muy loca Es que Hay muchas cosas Que se han dicho en YouTube Muchos años Que parecían Muy locas Y muy de Gente loquita ¿No? Pero es como que El tiempo Les dio la razón Ojo No estoy hablando De terraplanistas No estoy hablando De otras cosas Y Qué sé yo Obviamente Está desprestigiado Por todo Pero los tipos Le pegaron Le pegaron Fuerte Algo No sé Algún día capaz Voy a abordar el tema Bien porque Tengo que Meterme más Como para opinar Pero Muchas veces Se desprestigia Pero Ojo Ojo Que hay cosas Que no todo es basura No todo es basura Lo que está En internet No El 100% Es basura Claro El 95% Sí es basura Pero no el 100% Pero bueno Bueno amigos Hemos un invitado De lujo Hoy Que no es un invitado Hay que inventarlo Como un invitado Para generar expectativa Acá en el chat Exactamente Así que Te dijo que me nalguez Bienvenido Bienvenido Vértigo Vértigo Esperá Está sonando Noche insomnio En este momento Ah no tenés para escucharte Te digo Es odioso Los auriculares Sí No hace falta Nada Acá tengo la producción Me cagaste con la gorra Por el Está bien No pasa nada No olvidate De efectos Especiales Mirá este Mirá este Ahí va Ok Esa está buena Esa está fachera Bueno Tigo Bastante bien Porque en un momento Esta emisión Se vio muy comprometida Se vio comprometida Y bueno Resultó que estamos Todos aquí Se vio muy comprometida Esta emisión Pero mirá La sacamos de la galera No quiero No quiero meter quilombo Pero Estamos idos Hay una prueba Que dice que No todos son tan racionales Como vos decís ¿Sí? ¿En serio? Y es muy sencilla Y vas a estar de acuerdo Conmigo Estoy seguro Vos fijaste que Desde el punto de vista Político El voto Es totalmente irracional Estoy completamente de acuerdo O sea En el mundo En el mundo 100% La gente No vota de manera racional Y ahí tenés un ejemplo De no todo es racional Sí No, no Está bien lo que vos decís Claro En determinadas cosas Uno busca primero La aplicación física Eso tenés razón En esos aspectos Eso tenés razón El vínculo Yo para pelear de un poco Nada más Está buenísimo El vínculo De las personas Con la política Está claro que no es racional Está más claro que el agua Claro Es pura mitología Exactamente Pura mística Y eso está a la vista Amigo Ya las charlas Las charlas políticas Boludo Tan que Tan que Con la explosión De la información Que hay Y hay ciertas charlas políticas Que no se pueden dar Que no solo no se pueden dar Sino que al darse Al mostrar la evidencia Y un montón de cosas No son efectivas Y la gente aún así No cambia de parecer Llega un momento Te das cuenta Claro esto no es un fenómeno racional No, no Esto es emocional puro Yo ya no discuto más Prácticamente Ya está Bueno si a veces Muy poquito Pero Yo ya casi ni discuto Porque Es impresionante No, no tiene sentido La verdad es que Que Yo veo que Es todo Es todo un conflicto Y cosas muy obvias No son un problema Viste es como Es como novedad Por encima ya El archivo Digamos que No es que Que haya archivo No quiere decir Que la política cambió Y que dijo Che boludo Nos tenemos que cuidar Claro Porque en tres años Esto que digo hoy Me lo van a tirar en la cara Totalmente Eso Claramente no afectó A como se hace la política Yo pensé que iba a afectar Honestamente Yo pensé que internet Iba a ser como bueno Pero no Si no paré nada la palabra Pero bueno Hay algo sencillo Ya lo hablamos Sí al principio Assange Assange Que es un tipo Que descubrió Un montón de cosas Nadie está saliendo A defenderlo No O sea La gente lo dejó solo Y sí Y estás hablando De un chabón Que descubrió Todo un tongo Gigante de todo el mundo Y el chabón está solo Es tremendo Si ya con eso No tenés un ejemplo ¿Qué descubrió? Contanos ¿Qué descubrió? Él desapareció Se acabó Se acabó Reducir muchas cosas De Wikileaks Todo eso Él está detrás De Wikileaks Claro Y ahí dice Donde hay mucha información Está muy bien Que compromete a todos Igual que está obvio En todo eso Fíjate que los chabón Nadie sale por Igual no es así Bueno pero ahora Por cualquier pelotuela La gente se manifiesta Yo estoy re a favor De los ¿Viste que de los perros? A mí me encantan los animales Soy vegetariano Y hace Es más fácil Hacer Que una persona Que Es una tarada Que le metió un bicho A un perro Que es una pelotuda Lo que hizo De repente Todo el mundo indignado Por algo que sí Está mal Pero tampoco Vamos para salir A hacer una campaña Y de repente Un tipo que revela La información Que compromete La seguridad del mundo De la vida del mundo No pasa nada Claro La gente se puede Sacar con hambre Y no pasa nada Entonces No tiene mucho sentido Olvidé Pero es lo que hablamos Al principio Que es más fácil Me subo un rato al tren Le pego a esta mina Le escribo Hija de puta Algún activista va a la casa Un ratito Y con eso ya Hiciste algo bueno Por la humanidad Y no hiciste un carajo Esperá Y no solo eso Y se genera El anti O sea La otra cara de ese Como reacción de eso Aparece otro activismo Igual de loco En el sentido De que no tiene Tampoco A veces Tampoco es racional Y entonces El mundo queda dividido En dos aguas Equivocadas Hay que darle más gain Al mic de gas Un gain O acercatelo Hay que darle más gain O dicen que no se te escucha Pero Ahora te van a escuchar Ahí está Pero Pero nada Que se yo Si en eso comparto 100% con vos Que no es racional En lo otro Si vos vas en la ruta Y ves Y ves una luz extraña Lo primero vas a pensar Es que es un avión Lo segundo vas a pensar Lo que te digo Un helicóptero Lo tercero vas a pensar Bueno es un meteorito Entendés Siempre vas a ir Hasta que En los razonamientos Dirás No pero espera Un meteorito Como se va a mover Para atrás y para adelante Se entiende Y entras En la duda Y después está la gente Que detrás de eso Monta un montón de cosas O la gente que dice Simplemente Vi una luz extraña En el medio de la ruta No Pero bueno Yo intento Yo soy Yo soy un tipo racional 100% Nosotros en la ruta Siempre vemos No cosas raras Digo En la ruta Cuando vas Y está En el micro de cosas raras No o sea la ruta A veces O sea ha pasado Que se pinche una goma Y parás en el medio de la nada Y hay una oscuridad total 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 Y de repente Ves el cielo Y ves Estrellas fugaces Ves un montón de cosas A veces ves Tormentas que no hay Porque ves Relámpagos al fondo Que son nada más No llega una tormenta Pero hay un relámpago Leve Pero se ve por la oscuridad Y también es fácil Un hombre que imita a Rodrigo Dicen La razón de ser Hice un hombre Que imita a Rodrigo Hice Sí Sí Obviamente que Está buenísimo Y hay todo Y a la vez Hay todo Un momento Donde uno puede También si querés Pasas a otro Que podés volar Y imaginarte cosas Obvio O sea es como Sí 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 Yo creo que Eso Mira No sé por qué Voy a hilarlo Con cualquier cosa Que tiene que ver Con la cuarentena Pero me hizo acordar De la cuarentena Lo que más me gusta Es el silencio No sé si capaz Les pasa a ustedes Que hay mucho silencio Sí O sea A la noche Hay mucho silencio En la calle En todos los Qué placer Por favor No sé Sí hay Pasa que igual Nosotros Porque somos Quizás Por lo que hacemos Somos personas Somos personas Que disfrutamos También Un poco De la soledad Y del silencio Totalmente Sí sí Por eso nos gusta Capaz más Estar solos En el estudio Encerrados a la noche O a bien pintar O leer O ver una peli Claro A la espera de la mañana Que las Cuatro No acuerdo Que vos Pato Me habés dicho Una vez Que estabas haciendo surf Y me dijiste Que tenías que hacer surf Justamente por eso Por el silencio Sí boludo No sabés lo que es Porque es como Sentís el ruido mar Nada más Tremendo No fuera joda Que abajo del agua Es como No no olvidate Cuando caes abajo del agua Te caes de la tabla Y si estás en una playa Obviamente que no hay nadie Que estás tranquilo Tremendo Olvídate Muy lindo Bueno Este año estuvimos En el este En Uruguay Y se vieron ¿Te acordás? Una noche Todo apagado Que Las estrellas fugaces O sea Eran Una cantidad Era hermoso Muy lindo Muy lindo Tremendo Estábamos idos Estábamos idos Estaba reído Mal Estaba muy bien Muy bien Sí yo quería Yo quería hacer más surf Yo no tengo mucha experiencia Pato es el que más Que más tiene No sos un gran surfista No Tampoco soy No sos un gran surfista Pero Algo es algo Las calles vacías A mí me encanta Sí Las calles vacías El silencio A mí no me deprime El silencio Yo no tengo problemas Con eso Hay gente que capaz El silencio es como Los Sobrepasas Pero en mi caso No Tengo No tengo ese La luz mala El problema con el silencio El silencio es que llama A la reflexión A que las voces que todos tenemos en la cabeza Las ideas Aparezcan también Entonces a veces es mejor que más que silencio Che, ¿te teniste o no te teniste? La gente está preguntando eso Estoy pensando el color ¿Todavía no está decidido? Todavía no está decidido Pero a ver Spamen Violeta o rosa No, violeta, rosa o afil Spamen ahí Y lo que más vea Azul 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 Como piña Y azul va El rosa está bueno Rosa, rosa, violeta Rosa, mosqueta diría Uy, mirá Están tirando Rosa Violeta Rojo Violeta Azul Me parece que el violeta Es el que está más fuerte Está Cotiza Está como el dólar en Argentina La batida está complicada Ay, 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 ay Rosa, rosa Que se quede despierto hoy, eh Que no se vaya a dormir Sí, sí Que no se vaya a dormir, eh Si está bien ¿Ricardito? 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 Quedate despierto Que te tengo que cagar a ti ¿Ricardito? ¿Qué bot, Ricardito? Es un bot No le gusta perder Qué pedazo de bot Bueno, quiero contarles algo Nos llamaron para hacer El Airbag Life Show en televisión Lo cual Agradecimos con Le dimos una muchas gracias Pero No lo vamos a hacer mucho más Vamos a hacer Un par más No sabemos cuántos Si uno, dos O tres veces más Vamos a estar ahí Este Con el Airbag Life Show Después haremos otro tipo de streams Eh Haremos otras cosas Eh Pero bueno No es que vamos a hacer esto Tan sistemáticamente Como venimos siendo Todos los viernes Eh Que van un montón ya Que van varios Van varios Tal vez podríamos llegar al número Este cuál sería El número cuánto? 18, ¿no? 18 Podríamos hacer hasta el 20 Y listo Y Pero bueno Realmente Llegó a muchos lados A muchos lados El live Lo vio mucha gente Eh Hace poco lo pasó Quiero El que es un canal De música De acá de Argentina Les cuento Para la gente De De toda Latinoamérica Que está conectada también Que es como un canal Como si fuera un MTV Pero De acá Argentino Y también se ve en otros lados Igual Eh Y bueno Lo estuvieron pasando Son gente Querida por nosotros También Totalmente Por supuesto que Que cuando nos Nos lo pidieron Le dijimos que sí Eh Pero bueno Nos ofrecieron para hacerlo En un canal de aire Y Y Y la verdad que dijimos que no Porque nosotros esto Lo hacemos más que nada Por una cuestión De estar conectados con ustedes Y divertirnos Y poder hablar Así libremente Cosas que tal vez en la tele No sé si se pueden hablar Tampoco es que decimos acá Cualquier barbaridad Exacto Pero realmente Hoy Está todo un miedo Viste Sensible Acá No hay guión acá No hay guión Exacto O sea Podemos empezar Eh A las 10 10 y media A las 9 A las 11 Bueno es así De eso se trata Eh Podemos un día tocar Un día no Ver una película o no Eh No queremos Esto no lo queremos forzar En algo Estructurado Y en la televisión A veces eso es complicado Viste La televisión tiene Por supuesto ¿No? Porque es la televisión Y Es un formato distinto Así que En la tele No podes decir Chupate una pija Dicen A menos que sea La madrugada La mejor anécdota No sería válida Hemos contado de todo Pero No podría contar Cuando me dijo Chupate una pija Sale el segundo Chupate una pija Chupate una pija ¿Me vas a comprar a Pucho? No No Chupate una pija Eso fue todo lo que quedó De Lerba Clive Show Así que nada Puede ser entonces Que hagamos hasta el 20 Nada más O sea Estamos en 18 Quedarán 2 Y bueno Y después Seguiremos streameando Pero De otra manera Tal vez un día uno Otro día otro ¿No? Bueno Quería deprimirlos De esa manera Me gusta Me gusta Me gusta mucho eso A mí lo que más me gusta Cuando me pongo a pensar 18 Fueron varios Es un montón Y hemos superado Lo que yo llamo El efecto Último tango En París ¿Qué es el efecto Último tango En París? Es una película En donde Actúa Marlon Brando Que es muy interesante Polémica Es muy polémica Polémica Pero el concepto Interesante De esa peli Es que el tipo Es un tipo mayor Bastante adulto Que Tiene una relación Sexual O sea Una relación sexual Una relación Con obviamente Con sexo incluido Obviamente No solamente emocional Con una piba Una piba adulta Pero una piba Joven En donde el tipo Le dice a la mina Tengamos nada más Tengamos nada más Que sexo Y no hablemos De nada De la vida No me interesa Nada de tu vida Y aún no te interesa Nada de la mía Claro Eso a la mina La volvía loca La volvía loca La volvía loca El misterio Todo Viste No lo podía creer Estaba Y cuanto más Se lo negaba El tipo La mina Más lo deseaba ¿Qué sucedió? Bueno Obviamente Llega un momento En que El tipo De alguna manera Cede Y se da a conocer De manera entera Y ahí la mina El tipo Cuando la tipa Lo conoce a él Pierde toda la mística Y se da cuenta Que es un viejo Choto Todo el encanto Que es un desastre Blablabla Lo ve como realmente es Y eso Eso es interesante Obviamente Ahí es el desenlace Final de la película Y eso Es clave Porque hay gente Que capaz No habla tanto Porque no tiene mucho Para decir O porque En el misterio Gana Se entiende Lo que voy Porque cuando Se desvela De ese misterio Vas a ser una persona Completamente normal Con Sin demasiada Profundidad Es como Había un periodista Que iba Cada 15 días A lo de Un programa Muy conocido De la medianoche No Para el programa Al contrario No es que Lo que está diciendo Guido No es que Si pasamos los 20 Vamos a Se va a perder La mística del live show No, claro Al contrario Lo que quiero decir Es que No es que fue Que lo hicimos una vez Claro No hicimos un montón Quedó como el recuerdo Hemos hecho Vamos por el número 18 O sea La idea de esto Es que Que sea relajado Hay un periodista Fue claro Fue clarísimo Pero ahora lo voy a explicar Más claro Hay un periodista Que se sentaba En el programa De la medianoche Político Cada 15 días Era un programa diario El tipo se sentaba Cada 15 días Y tiraba una bomba Tiraba No Ahora Era excéntrico Todo Y el tipo tiraba Que iba a pasar Una catástrofe ¿Y qué pasaba? Pasaban 15 días Y la gente se olvidaba Y aparecía el tipo nuevo Y tiraba otra catástrofe Era un éxito Porque la gente Cuando aparecía el tipo Lo veían Porque sabía que era un picante Hubo un momento Que lo pusieron Todos los días Al chabón Lo pusieron todos los días En el programa Y claro Y ahí se desveló La mentira No había más nada No había más Se desveló Que era un vendehumo Un vendepescado podrido Tremendo Estaba ido Que lo único que hacía Era cada 20 días Tirar una bomba Que después la gente Se olvidaba Decía No sé Tal político Se dice en los pasillos Que tal político Está muy preocupado Porque lo van a No sé Sí, sí Lo van a meter Pero después no pasaba No pasaba nada Era todo incomprobable Igual Que termine algo No quiere decir Que no empiecen otras cosas No, seguro, seguro Porque veo que algunos están No te vayas chavo Tirado Me gustó eso No, no De hecho Se van algunas cosas Y pueden entrar otras Es así Seguro, seguro Pero ese tipo Era un capo Porque encima Se presentaba a sí mismo Como que era Es un genio Es un embaucador Pero Serial Vos sabés de quién hablo No Que hablaba Medio extraño también Ese se sentaba Y decía No sé Mañana Mañana el dólar Va a estar En 200 pesos Claro, no Pero pensé que Quiero a alguien de afuera No, no Es local Es local Es un maestro Ese es un Maestro Pero cuando el chabón Ahora volvió Está en la misma Cuando fue en todos los días Y no paraba de pifiar El tipo decía Mañana el dólar Va a estar a 500 pesos Estaba Bajaba el dólar Nunca en la historia bajaba Ese día bajaba No, no Genial Claro El tipo ahí Perdió todo el prestigio Y se fue a la mierda Dijo Lo mío es Cada 15 días Tirar una máxima Así Y sabés qué Y soy verdel No, no me jodan lo encontrar Pero de verdad Eso es genial Hay gente que vive Es genial Hay gente que vive De lumo Hay gente que vive Yo te lo juro Le venden arena A los árabes Hay gente que le vende arena A un jeque árabe Yo no puedo creer Pero bueno Venden cubitos en Antártida Venden cubitos en Antártida No, olvidate amigo Perdón, sorry Es tremendo Igual el chat es Nache ¿Quién? El chat es Nache No, olvidate Es una cosa que no Es imparable Uh, alto solo este amigo ¿No se escucha el bajo O no se escucha el micrófono? Mil mensajes Entre líneas Esperemos que la cuarentena No abre demasiado más Igual amigos Esperemos que de a poco Se vaya abriendo Porque muchos dicen ¿Qué voy a hacer esta cuarentena Sin el Airbag Live Shop? Igual viene bien Un Airbag Live Shop Viene bien Sí, sí, sí ¿Qué estás hablando así? Ah, sí, está hablando Está hablando bien Dale rosca Al oído armido A mí me encanta A ver ahí El sonido roto Me encanta el sonido roto Ustedes no les gusta Ey, ey, ey Ahí está Me parece Es genial Cuando Tipo yo hago las mezclas De Del estudio Que capaz ellos se van del estudio Y quedo yo solo Y empiezo a mezclar yo Está todo roto Está todo roto Pero a mí me encanta Ahí se escucha Bueno, voy a decir Todo lo que nos escuchó Entonces Ah, ahí está Igual Pato, ¿cuándo vas a hacer Unos tips ahí De viola? Yo el otro día Estuve haciendo de pintura No, no Eso lo estamos armando Todavía no Estoy esperando Estoy hablando Con Gibson Por el tema Que me lo habían pidido Para el mes pasado Bueno X razones Vamos a hacerlo Dentro de poco En cualquier momento Va a estar bueno Va a estar bueno Y lo iba a hacer esta semana Pero bueno Háganse un asadito Háganse un asadito Hagamos un asado Podríamos comer un buen asado Tomemos, Fernet Hagamos un asado Tomemos, Fernet Un saludo de los Caligaris Queremos Ahí justo Nos pregunta Yo tengo Un invitado Para hacer En alguna Que después Les voy a comentar Para los muy nerds Y me voy a sentar yo ahí Lo voy a hacer yo solo Espectacular Va a ser un Cutie Live Show Pero Bueno Vos si estás acá Sí No podés develar Lo que hay ahí Nunca Viste que acá hay como Hay un par de objetos Preciados Eso está ahí Tranquilo Vieron que La página de Luna Decía que el 5 de diciembre Iba a estar El concierto Nuestro Apareció Yo vi una cosa Que me mandaron Ayer creo que fue O que yo di medio colgado Y después Llamo O sea Me llamaron Para decirme Que no sé Que fue un error Del Luna Park Yo no lo había visto Así que nada Se ve que fue Un error de sistema Cualquier cosa Pero el Luna Park Por ahora Sigue como siempre En pie No sabemos Que fecha Es una situación Extraña ¿No? Porque Nosotros no queremos Darlo de baja Pero bueno La situación Nos supera Nos supera A nosotros A Luna Park Y a todo el mundo Así que Estamos esperando Que nos den Una Que nos digan No Luna Park Tampoco Sino el gobierno La situación Cuando empiecen Los conciertos En vivo Ahí vamos a Trasladar la fecha Que era de junio Ahí Así que veremos Lucas Gracias Sortea tu gorra Gaste Esas Ah bueno Una cosa de los envíos Muy contento Me puso a ver la foto Que A la ganadora De los Red Bulls Que se grabó Todo el pack De Red Bulls Y ya le llegó Hay otras cosas Que tardan un poco más Porque vieron Como está todo No se puede hacer nada Así que En los próximos días Le va llegando Claro No le llegó O sea No se asusten Porque No le llegó Porque no salió Capaz que alguno Se piensa Que le llegó otro Claro Pero no Pero ya esta semana Medio como que Se regulariza todo Esta semana Parece que ya se regulariza Un poco todo Estamos todos más cerca De Mori Así va a ser No pero no es que No vamos a estar Más acá en Twitch Ahí preguntaban Vamos a seguir No se si En el formato este Que hacemos De Airbag Live Show O sea Tal vez como decía Gasti un día Está Y tenés Un amigo De ciencia Para Eso fue lo que Capaz no se escuchaba De Cody Claro Sale algo Que pasa entre otra cosa No se sabe Exactamente Y además Yo les puedo decir Algo que Bueno vos vas en especial De repente Se te ocurre Quiero hacer esto Y de repente Quiero hacer 10 más O sea Totalmente Que es lo que Tiene que ver Con lo que decías Que capaz Uno tiene una libertad De hacer las cosas Totalmente Y nada Nunca pensamos Que íbamos a hacer 18 No No son un montón 18 O sea O sea O sea Estamos un rato largo Acá Te pones a pensar 18 Más todas las otras cosas Que también fuimos haciendo En otros stream Vos también Eso parece que no Pero es un montón Y no estabas pensado hacer eso Son cosas que van fluyendo Como todo Tampoco estaba pensado Hacer alguna vez Alto pantalón Dicen Se me están diciendo Que lo quieren sortear Alto pantalón amigo Me gusta Me gusta Me gusta Yo te lo voy a robar Parece Ahí va Ahí va En esta jungla Somos un desastre Pidimos que sorteen Todo Todos quieren que sortemos Todo El escritor Es buenísimo El escritor El último Te digo que Si existe un último Hay que sortearlo Si existe un último Así tipo Como que te diga Este es el último I Rock Live Show Que hacemos Sorteo este Y con los secretos De acá Del costado Y ahí está la magia Que no solamente Es esto Estos son los de la suerte El sillón está demasiado bueno Como pasó Este El sillón sí que está Pará Este está bueno Amigo también Este también Mira el diseño Que tiene ahí adelante Que acompañado Bueno Ahí cuando preguntaban Sobre la astrología ¿Creen en la astrología? ¿Qué tema es ese? Sí Porque creer Es una palabra Creer Creer Va más Con los dogmas ¿No? Que con Con la astrología Que en realidad Pretende ser como Una pseudociencia ¿O no? Vos estás más En el lado Yo creo que O sea Creo que hay suficiente Evidencia científica Que Que te demuestra Que no hay chance Que la gravedad De los O sea Posta La ciencia El otro día Estaba viendo Sobre Astrofísica Justo La física Pero del universo Y Un Hay algo Muy loco Hay un argentino Que es como No lo sabemos Porque acá no se cuenta Pero es el Messi De la física En el mundo ¿Un argentino? Está considerado El Messi De la física Wow Es un chabón Se llama Maldacena Juan Es un chabón Que estudió En Córdoba En la Universidad de Córdoba No sé si después Habrá hecho algo más En la UBA Y el chabón Es un Es un tipo Joven Tendrá 50 monedas Claro Y Es considerado Posta Es el Messi El Messi De la física O sea Si la teoría Que él está desarrollando Se llega A demostrar Que en la ciencia En la ciencia Del espacio Hay cosas que No se pueden demostrar Enseguida Porque son experimentos Que dependen Quizá De que Tal tecnología Se desarrolle Es como lo de Einstein Tardó mucho tiempo En demostrarse Que la luz Se curvaba Con la gravedad Y todo eso De confirmarse En sus predicciones Entraría Cuando vean Un libro De Un Hall of Fame De los científicos Newton Einstein Copérnico Va a aparecer El chabón O sea A ese nivel Estamos hablando A vos te gusta eso Eso me encanta Y cuando explican Algunas cosas Que vos pareces Bueno esto es una locura Como puede ser Que El tiempo No sea como fijo Para cada Para cada uno El tiempo le corre De una manera específica O sea Como es posible eso Que hay lugares En el espacio Donde el tiempo no corre O sea Es muy zarpado Mal Hay cosas Que decís Pero como puede ser Que un chabón Entró Las personas No pueden entrar A los géneros Pero si pudiese Uno entró Y mientras el chabón Entró El que está afuera Lo ve que nunca Nunca entra O sea O sea Vos estás viendo algo Que el tipo Está viviendo otra cosa Por ejemplo Es una locura Y cuando te lo explican Dicen Esto no es una conjetura Teórica Hay un montón de experimentos Que lo validan O sea Hay cosas muy sólidas Que demuestran Que Que un Una partícula Se puede teletransportar O sea Es zarpado No tenemos tecnología Ni sabemos como Carajo hacer Para que teletransporte A una persona Es mucho más complejo Pero a nivel Subatónico Subatónico Pasa O sea Kilómetros La pueden traer De otra corda Es muy zarpado Y entonces Uno piensa Que es todo Es una cosa De Bueno Ciencia Para explicar Así nomás Pero todo eso Tiene Una base Muy sólida Que le da Una Veracidad Y eso Mismo te dice Que es muy No es que es improbable Es casi imposible Que un astro Te afecte La gravedad De un astro Te afecte Particulares De Cosas particulares Pero bueno Lida Yo que sé Claro Es que no sé Si es eso Tampoco Pero Entiendo 100% Entiendo A donde vas Yo creo Que es algo más Hasta me atrevo A decir Poético Es como las palabras Es como las palabras Las palabras Que son Desde un punto de vista Científico Son meros sonidos Son sonidos Nada más que sonidos Desde un punto de vista De no sé Lingüístico Son Cosas Pone L No sé Estoy como Elaborando así Muy por arriba Pero también Son otra cosa ¿Entendés? También son otra cosa Y yo creo que La astrología Es como un poco eso Yo no estoy Ni a favor Ni en contra Ni claramente Obviamente El estudio Verdadero De esos fenómenos Es el científico No cabe en duda Y eso es Tremendamente interesante Lo otro es como Algo más poético Pasa que también Las personas Somos muy complicadas O sea El ser humano Es terriblemente Complejo La mente humana Es muy muy zarpada En complejo Entonces Es tremendo Capaz que Capaz que hay Formas de De Que encontramos Para explicar Algunos Capaz que hay Formas para Para explicar Algunos comportamientos Que pueden coincidir Con algunas Formas de explicarlo Claro, sí, sí, sí Después A mí Puede que Puede que se desarrolle Algo más Y ganó Bueno, al final Eso no servía Es genial A mí me resulta Me resulta Obviamente ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? Ahora la bajamos Está Para mí Tenés muy fuerte Ahí vos Es muy interesante Para mí todo A mí me interesa todo Ambas cosas Me interesan Pero el lado Simbólico De las cosas Ojo También me parece Súper atractivo Y Siempre tenemos Una charla Muy interesante Con Gastón Yo me acomodo Que viene Yo le digo ¿Qué pensás de esto? Hay una teoría No teoría Históricamente Hubo un supuesto Semidios Se llamaba Hermes No No sé si No era De la cultura Grecia Era como De la cultura Egipcia Era como Una mezcla Con una historia Media extraña Que transmutaba Metales en oro Y en el medioevo ¿Qué pasaba? Épico Habían Habían como Recuperado Los alquimistas Y demás Habían recuperado Unos textos Y no sé qué Y decían Bueno che Estos tipos De hace 3.000 4.000 años Podían transmutar Metales comunes En oro Claro Nosotros tenemos que poder Bueno los tipos Hicieron Lo imposible Por transmutar Metales de baja calidad A oro No pudieron nunca ¿Qué pasó? Hace unos años Con la tecnología nuclear Bombardeando No sé Como Viste Cosas que Soy demasiado estúpido Para esta conversación Lo cual me molesta Diría un amigo Lograron Transmutar Metales Ordinarios En oro Obviamente Es un proceso Extremadamente caro Y no Y Y Y Y Y Y Y que podés Transmutar Cantidades muy 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 Chiquitas Si Pero 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 pudieron Claro Pero pudieron Era algo posible Entonces De ahí podés sacar Dos conclusiones O los tipos Estos De hace 4.000 años Que en teoría Transmutaban oro En realidad Vendieron Vendieron humo Pero le pegaron De pedo Que se podía Laura Gracias O evidentemente Nosotros Estamos buscando Un artilugio Una manera Muy extraña De hacer las cosas Para poder llegar A ese A ese destino Lo que está diciendo Vido es que Hace Muchísimos años Pero no muchos Muchísimos años En una civilización Donde no hay nada Ahora va a aparecer La publicidad Del Atlántida Yo soy el hijo Del Atlántida Vengo a salvarte No es eso Es otra cosa Es otra cosa Hace muchísimos años En un lugar No había tecnología Nada Nada de lo que tenemos Ahora Ni mucho menos Nada Estos tipos Que eran No una tribu Pero No importa Si era algo antiguo Algo muy antiguo Convertían Metal En oro Los primeros Los primeros químicos Los primeros químicos Perdón Que eran sacerdotes No es que lo hacían Supuestamente Claro Bueno por eso Tenían la teoría Tenían la teoría De que podían hacerlo Años más tarde Años más tarde Es Muchos años Científicos Lo logran Algo que era Impensado Bueno A lo que va Guido Con esto es que El conocimiento Es algo muy extraño Porque a veces Uno puede tener La información Y no la podés Convertir En un hecho Tampoco es lineal Bueno pero No es que se Empiece a aprender Y Tampoco Lo último que digo No Con esto tampoco es que Habilito a que cualquiera Diga cualquier cosa No No obvio Me parece poético Y lindo De decir Uy puta madre Al final pudieron Convertir en oro Metales Con un proceso Muy extraño Pero si Bueno pero vos fíjate Que los griegos Habían Habían dicho Tierra redonda Que la materia Había un punto Que era indivisible Ah también Y Átomo Viene del griego Viene del griego Entonces La partícula Ellos se posicionan A pensar Bueno Que es el ladrillo Más chiquito Que está construido La realidad Y ahí Se inventa el átomo El concepto Se estaban hablando De los griegos Si si claro Este No tenían forma De saberlo Era una pura Conjetura Claro A través de la reflexión Y el pensamiento Lo cual No quiere decir Que en ese momento Lo hayan O sea Ni que lo hayan Podido confirmar Después A lo largo de la historia Se fue yendo Y viniendo Hasta que finalmente La tecnología Permitió ver Que había átomos Después se llegó A la conclusión De que el átomo Es divisible Tiene partículas Adentro Y que las partículas De los átomos Tienen más partículas O sea Se va avanzando Pero Algo Que en algún momento Haya sido Una conjetura Una idea En realidad De lo que habla Es del Potencial humano De la inteligencia humana Claramente Cuando hablamos Todas las cosas Que nos quejamos De la realidad Vemos que Bueno Evidentemente En la vida práctica No se pone Cuando entras a Twitter Un rato Y decís Bueno El potencial humano Está tirado de la basura Porque Tenés Los griegos Que sin tener Un acelerador de partículas Te decían Que había un átomo Medían la tierra La circunferencia de la tierra Ya la habían medido Los griegos Claro O sea Con unos experimentos Muy simples Los tipos dijeron Bueno Más o menos Mide este Y le pegaron Pero por Le erraron Por un margen Muy chiquito Muy pequeño Muy muy chiquito Y lo más interesante Que el método ese Para medir La longitud de la tierra Hoy en día Es una matemática Que la aprendés En el secundario Vos tenés que saber Trigonometría Nada más Solamente con esa trigonometría Que es muy sencillo Medían las sombras ¿No? Claro La sombra del sol Ellos dicen Si la tierra Es este Curva Y vos parás Imagínense una curva Parás Un palo así Y otro palo así El sol viene Y le va a proyectar Una sombra Si es curva Las sombras Van a ser distintas Porque están así Claro Si fuese plana Va a estar así El sombra viene arriba De las sombras Igual Igual Entonces viendo esas relaciones Se puede calcular Extrapolan los números Con un poco de matemática No muy sofisticada Para la época Re sofisticada Claro Que hoy en día Para casi cualquiera Es sofisticada Porque lo en realidad Lo genial ahí Es la idea Acá Estefi Tira una polémica No le erraron Creció Eso en tu cara Terraplanista Mi meme del perro Favorito El perro grande Y perro chico El griego Midiendo Voy a medir Voy a medir Con las sombras El diámetro Yo te lo juro Muero por Yo me encantaría Yo sé hablar No sé No hay que decir nada No hay que decir nada Es que tal vez Tal vez No hay que ir para adelante Hay que ir para atrás Para buscar las respuestas Tal vez todos están en el pasado Ya lo hice Tal vez la raza humana Fue superior Hay que estudiar historia También ¿Es importante estudiar historia? Es complejo La historia es muy complejo Es lo más difícil de estudiar Es más difícil de saber ¿Qué pasa en un agujero negro? Es verdad A explicarle a alguien Qué pasó hace 30 años Es tremendo Bueno Es tremendo Yo que estoy con ganas Estoy así medio Con ganas de estudiar Y vengo Si Que también me fascina la historia Pero el problema con la historia Es ese La historia Depende tanto De quién está contado Y de dónde Te lo quiere contar Y qué quiere omitir Y qué no quiere omitir Para contarte Que es un problemón En cambio La física Y la matemática Y la química Es terriblemente objetiva No funciona No funciona No explica esto No sirve Punto No es que la historia Te la escribe La historia Es de quien la escribe Y también hay un establishment No es de la historia La gente tiene que saber Que hay un establishment En todo sentido En todas las etapas De la historia Inclusive ahora sucedió Hay un tipo Que sostenía Sostenía lo siguiente Se llama Graham Hancock Sostenía Que las civilizaciones avanzadas Tienen más de 10.000 años Tienen bastante más Hubo de hecho Un cataclismo Que tiene que ver Con los relatos Religiosos E históricos De todas las civilizaciones Pero que El hombre Hace 10.000 años No es que era tan básico Como se piensa que era Y obviamente El tipo lo matan Lo matan Lo matan Y ahora hace poco Se descubrió en Turquía Unos monumentos Que datan de esos años Se comprobó De que tienen Como 10.000 años Y dices Ah sí Que los tipos Que hace 10.000 años Construían estas cosas Y hay un establishment Que obviamente Le cuesta Dar el brazo a torcer Le cuesta Decir Si estuvimos equivocados 50 años 80 años Hace 80 años Estamos diciendo Una historia mal Pero hay evidencias Que ya empiezan a ser Y que de repente Viene un geólogo Cuando empieza la geología Dicen Sí, claro Una especie de glaciación Hace 10.000 años Que tienen sentido Con una crisis Y ahí empiezan A encajar todas las piezas Y eso tarda Tarda un tiempo Que no es necesario Pero el establishment Resiste por La pelea ¿Viste? Bueno, pero Es verdad Pero también Eso obliga A que cuando vos querés Dar una teoría superadora Tenés que demostrarlo El problema es que Bueno, cuando hay intereses Capaz Capaz los intereses más grandes Empiezan a aparecer En el siglo XX Con las guerras mundiales Hay sillas cada vez Hemos marcado Pero En algunas cosas Si vos querés decir Que, no sé Que Las piedras Las piedras de Stonehenge Fueron transportadas De tal manera Tenés que aportar Una evidencia Claro, obvio Porque si no Dejas también Que venga cualquiera Te dice No, bueno Esto lo hicieron con Las pirámides La teoría oficial Dice que se construyeron En 20 años Los que dicen Los negadores De la historia Que te dicen Muchachos Es imposible Las hayan construido En 20 años Con la tecnología Que había y demás Es imposible ¿Entendés? Entonces Que se yo No es que dicen Que la construyó Un extraterrestre Pero dicen Digamos Por lo menos Digamos que no sabemos Bien Como es la historia Pero no digamos Que fue tal y tal Porque No Ese es el problema Para mí La asegurar Bueno Como no hay una teoría firme La teoría es esta Eso pasa En todos los rubros De la historia O sea En todas las categorías En las guerras Pasa en todo Que bueno Se cuenta una cosa Bueno pero ahí Es incluso peor Eso es peor Porque vos pensás Que en las guerras En las guerras actuales O en el siglo XX Ya no solamente Está el tipo Que quiere defender Su teoría O su cosmovisión En el mundo Sino que hay intereses Económicos Entonces Ahí es el Doble El problema Que se yo Viste Lo bueno es que Si vos te pones a pensar El humano Hace Miles de años Tiene el mismo potencial No es que No es que el humano De hoy Tiene el cerebro Más grande Que el de hace 5000 años Eso es algo Que capaz la gente No lo sabe No Bueno Bueno Si Tenés las evidencias De los restos fósiles El humano Bueno El humano A veces En algunas revistas Que esto a mi Me da mucha bronca Las veo en Twitter Yo sigo Yo sigo de todo Yo sigo Claro Pero no sigo Nada mal lo que me gusta Sigo cosas que Hasta acá Detesto para saber Que piensan Y ponen Como va a ser el humano En tantos años Y algunos te ponían Que ibas a perder El dedo de meñique Del pie Cosas que Claramente Intentan tener Carácter científico Pero no entienden Como funciona La teoría evolutiva Por ejemplo Entonces hay un montón De 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 Divulgación científica Que la escribe Un periodista Que no sabe nada Que flashea Y quiere hacer Un clickbait ¿Entendés? Totalmente O sea Yo te lo digo Porque Porque hay artículos Que capaz Te dicen Por ejemplo El esperma De los hombres Hace 50 años Era mucho mejor O más fértil O un montón De cosas más Que el esperma Que tienen los hombres Hoy en día Por ejemplo Entonces Claramente No es No es que No somos El mismo Hace 2000 años Que eso nos lleva A una conversación Que hemos tenido Pero si Es verdad lo que decís Porque La cosa que puede Degradarse Por el tipo de vida Pero más allá De eso Más allá De lo que De eso El tamaño Del cerebro Capaz se achicó Porque tenemos malos hábitos Y que tomamos mucho Esto Bueno ponele ¿Sabes la repercusión En 50 años No va a ser en el bocho? Pero más allá De eso Vos pensá que esto está Hace 20 años Lo sé Lo sé Pensemos en siglos Y en milenios Básicamente no cambió En serio No es que En 5 mil años A 5 mil años atrás Éramos un mono No Obvio O sea Ramsés Era un tipo Con nuestras mismas capacidades No sé si con nuestras mismas capacidades Bueno Cleopatra No lo sé El César Eran humanos Ese era Estaba rota Y Cleopatra Te cuento Cleopatra también Cleopatra se cogió Un ejército entero No le importaba nada A Cleopatra Y bueno Y Julio Le gustaba más Estaba ido El hijo de puta Estaba ido Julio Bueno pero No era un picante Bueno Seducía a las madres De sus rivales No era un picante Sí boludo El César era un dandy Pero No le importaba nada Sí Solamente le importaba eso Qué jugador Julio No bueno pero También Habla un poco de El entorno De esas personas Que estaban ahí Como Napoleón Que tenía 20 pirulos Y el tipo iba Y arrasaba con todo Y pará Y sus ejércitos Eran menores ¿Me entiendes? O sea El ejército de Napoleón Era menor a él Era más penejo todavía Y hoy en día Están encerrados En la casa Jugando al Fortnite Y si salen a la calle ¿Usted se tiene que refirir? Claro No pero Napoleón era más chico que yo Y conquistó toda Europa Bueno por eso Nos interpela a nosotros Esto también Hay que reconocerlo Pero hoy un chico De 13 años Que seguramente Hay un par ahí Dando vueltas Viendo esto Está jugando De una silla gamer Re cómoda ¿Me entendés? O sea Ahí tranquilito Matando a papas Matando gente Pero si sale a la calle Amigo Boludos Juana de Agarco También Juana de Agarco Con quien salvó a Francia Comandó un ejército de hombres Alejandro Magno Esto me hace acordar Conquistó todo el planeta Esto me hace acordar A una anécdota Cuando fuimos a Alemania Cuando fuimos a Alemania Veo por donde va Cuando fuimos a Alemania Nos vimos la muerte ahí en la cara Que fuimos a acompañar al Zacaré Sequeira Un boxeador Yo en ese momento entrenaba En el mismo gimnasio con él Y bueno Nos hicimos amigos Y él iba Iba a pelear por un título Y me invitó a cantar el himno ¿No? Era una pelea importante La transmitía Taze Sports Una gran pelea Y fuimos a Alemania Llegamos a Alemania El mundo del boxeo Cada boxeador Viejito Gamer Gracias por suscribirte Abrazo grande Papu No Gran jugador Gran jugador ¿no? Sí, sí, sí Cargo El viejito El viejito Tiene un equipazo De esports Que se llama Aion Aion Que está creciendo Pero Ahora está en España Caído Y está Está empezando a meter A meterse en los top De las competencias O más Un gran abrazo Abrazo grande Amigo Y Bueno Para que me se meí Me fui Bueno Los boxeadores Cada boxeador Es muy parecido a Vean Cuando vean Rocky La La última ¿No? Que está Que es más actual Los boxeadores Tienen como su pandilla ¿No? Cada boxeador Tiene su pandilla Su gang Su squad La mayoría Siempre son todos Boxeadores Son todos peleadores Sparring Gente del palo De otras categorías También De otras categorías Exacto Es como Compañeros del gimnasio ¿No? Como Claro Claro Por eso Es como En el MMA Pasa lo mismo Con las escuelas ¿Viste? Los que comparten La misma escuela Los que comparten El mismo estilo El mismo gimnasio Los mismos profesores Los mismos senseis Y bueno El boxeo también Y es áspero Claro Porque son chicos picantes Sí, sí Bueno Y nosotros viajamos a Alemania Nosotros llegamos Ellos viajaron O sea Nuestro boxeador viajó Había viajado una semana antes Para allá llegar Empezar a hacer Los últimos Días de entrenamiento De corte de peso Y nosotros Llegamos Como que te diga Dos, tres días antes Esto era Frankfurt Invierno Nevaba Viste Toda hostilidad Bajamos de la Ah, ese fue el viaje Que yo no fui a mear En todo el viaje 12 horas 12 horas Tranquilo ahí Dormiendo Mejor dicho Bueno Y Llegamos a A Alemania Hace un frío Pero Tremendo Que fuimos sin ropa de abrigo ¿Te acordás? Que tuvimos que ir a comprar ropa De abrigo Porque no se podía estar Y bueno Qué cosas que hay No, es tremendo Una tras otra ¿La cuenta completa O no la cuenta completa? No, no Protejamos a Ok Protagonistas Ok Que no es el boxeador El protagonista En este caso Hizo todo bien Él Todo bien Siempre Bueno Llegamos Frío Fuimos Nos fuimos a comprar Abrío Porque no había No teníamos Llegamos Al hotel Nos vienen a buscar Y viene Uno de los entrenadores Que era Un amigo Y Que era el que estaba Como ahí Manageriendo también La situación No, pato No saben Lo que es esto Está todo re tenso Viste Nos vinieron a buscar Viste Llegaban Los otros boxeadores El equipo De otro boxeador Unas camionetas Viste 25 camionetas 4x4 Todas negras Bajaban 4x5 Tipo Grandotes Así Viste Eran todos El boxeador Era un turco Eran todos turcos No, el squad Del boxeador turco No sabe lo que era No, no, no Es una cosa que Bueno Resulta que Como tenía que hacer Los últimos días Del corte de peso Que los últimos días De entrenamiento Muy fuerte Sin alimentarse Son momentos muy duros Muy difícil Llegamos Vamos al Al gimnasio A acompañarnos Nosotros éramos El squad Estaba Guido Estaba yo Estaba El médico Nuestro Otro pibe Más Otro boxeador Y Ah Y uno más Uno más Que estaba Con nosotros Bueno Y estábamos En Ahí en el gimnasio El boxeador Viste El nuestro Haciendo ya Los últimos Guanteos Todos del día Nos contaba No, ¿sabes lo que? Nos venían a buscar Viste Todo muy áspero Nos caen de sí De a diez Viste Bueno, tranquilo No pasa nada No cae el otro No cae el boludo Claro Nosotros íbamos al frente No, no pasa nada Bueno Llega el promotor Cae el promotor Con una banda Viste Y Entonces nos ponemos a Viene y nos saluda Viste Y te acordás Que vino a hablar Debe contar una De los promotores Ya sé cuál Ya sé cuál Ahí fue clave Ahí fue El tipo viene Y Claro Nos ve Nos ve Nos ve la apariencia Y dice Ellos son los que van a La banda Viste Porque éramos Ayer era como Viene una banda ¿Te acordás? Era como Venía una banda A cantar el límite de Argentina Lo cual Éramos enemigos Así Nos tenían en la mira Y Y nosotros Viste Re buena onda Estaba todo bien Viste Estaba buenísimo La experiencia Y Estar ahí Acompañando a un amigo A un argentino Todo Y Bueno Cae el tipo Así viene Viene así Todo Viste Rapado Y Se nos para Hacia adelante Se me pone acá Y me dice En inglés ¿Ustedes son La banda? Sí Le digo Ah Y cuando ve Que uno O sea Cuando el tipo Vio que teníamos Buena onda El tipo Empeza a hablar Bueno Les gusta la música Sí, obvio Es que eso También los desencaja Los desencaja Los desencaja Los desencaja Y Y el tipo Dice Bueno Que ahí te dice El tipo Agárrenme Dice Bueno Se empieza a presentar El chabón se quería mostrar Como que era importante Claro Eso quería hacer Me mostraba Mirá Esto pasó Cuando En una pelea Que Una pelea Que también peleaba Klitschko Pasó esto Y estaba él En el Me mostró un video Estaba él Cagándose a trompadas En el medio del público Reboleando sillas Con su pandilla Con su pandilla Obviamente Con los muchachos Estaban ahí Mirá Sí Ja ja Nos cagamos Ah bueno Ustedes les gusta el rock Me dice Sí Le gusta Ramstein Me dice Le gusta Ramstein Sí Yo estaba en Alemania Imaginate Me encanta Ramstein Qué bueno Me dice Ah bueno Yo me cojo a la mujer del cantante Yo me cojo a la mujer del cantante Me dice Qué picante Yo le digo Ah sí Guau Sí Dice No para de llamar a los medios Para que Nada Pues mira Salgo en las revistas Empieza a picantearla Pero Fuerte Gracias ahí a Fresno Que se suscribió A los amigos de Fresno Grande O Brasil Macan Todo mundo La banda de amigos brasileros Que la rompen mal Y bueno Y este vino así de picante A mostrarnos Quién era Que era bien importante Y a nosotros Imaginate Nos chupaba un huevo Mal Viste Porque estábamos en la pelea Estábamos en otra Pero igual Yo me acuerdo también Estábamos en el gimnasio En el pesaje Había una bolsa De al lado No pará Pará que termino de contarles Esa parte porque Esa es brava Entonces Con el tipo Yo me Tuve un diálogo bien Después con el chabón Que es un promotor De opción Muy importante En 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 Toda Europa del Este También Es bravo Son tipos ásperos De verdad No es que Es el guapo De la cuadra Y Bueno Y medio como que Pegamos una onda Bueno Al otro día Ahí entendimos Lo que nos venía contando Nuestro amigo Que ya estaba ahí Hace una semana Viste La hostilidad Que se estaba manejando Bueno Al otro día Era el pesaje Esa noche salimos Esa noche salimos Nos distendimos un poco Había que distender Claro Al otro día Era el pesaje El pesaje Que es Va el equipo El equipo de un boxeador El equipo de otro Se suben a la balanza Cada boxeador Y tienen que tener Un Margen de peso Que acordaron Bueno Llegamos nosotros Primero Ya había Ya había gente Viste Había muchos peleadores Entrenando O sea Todos Piñas Patatas Ninjas Por todos lados Malos Todos malos Viste Y cae Y cae después El otro El boxeador Cuando cae el otro Cae con los Hell Angels Alemanes Y turcos Los dos La mezcla Los Hell Angels Los dos Que son un Un escuadrón De motociclistas Viste El más chico El más chiquito Sí Medía dos metros Y pico Y era así Viste Así Nada Tremendo Malos Viste Era Bajado Bajado Llegaban las motos Las camionetas Pero éramos seis Éramos seis Y nosotros Estábamos ahí Viste Ahí Y Bueno Venía el momento Del face off El pesaje del face off Que es cuando Los dos boxeadores Se ponen cara a cara Y viste Es un momento De mucha tensión Es que O sea Se corta Viste Con una gileta El aire Viste Es como Un empujoncito De más Y se pudría Bueno Caen todos Viste No paraban de caer Y entraban Y te iban golpeando Viste Pasaban Y Viste Era toda hostilidad Toda hostilidad Estaba todo mal Nos rodeaban Viste No te dejaban ver Estabas ahí Con el boxeador Bueno Empieza el pesaje Va nuestro boxeador Hace Se suba la balanza Con nuestro médico Todo Da el peso bien No me acuerdo No me acuerdo cuántos kilos Era No me acuerdo si eran 78 kilos O 79 78 kilos Da el pesaje bien Se corre Y es el turno Del otro El otro era Turco Era el boxeador turco Se sube la balanza Y vimos Hay una tensión Viste Estaba El entrenador nuestro Que medio que hablaba Medio que discutía Y era que estaba dando Más peso No estaba en peso Estaba dando en vez de 78 Ponele Estaba dando 80 Viste Dos kilos Que es un montón Es un montón Es tremendo Bueno Hicieron Hicieron el face off Que se enfrentaron Viste Y lo empezaba a bardear Y que esto que el otro Y todo Viste La barra Del tipo este Alentando Viste Nosotros también Alentando nuestro Pero Tranquilo Tranquilo Porque en cualquier momento Se pudría el rancho Bueno Termina el pesaje Y había que firmar Los guantes Un montón de cosas Entonces Yo me quedo Con el entrenador Nuestro boxeador Había estado dos días Sin comer Entonces lo primero que hacen Se van a comer A tomar líquido A hidratarse A prepararse Para el otro día A descansar Bueno Y yo me quedo Vos te fuiste con él Te fuiste con él Con el otro chico Y quedé yo solo Con el entrenador Que a la vez es el manager Viste que En el boxeo Casi siempre el entrenador Es como el manager También Y me quedo con él Que es un amigo Y él no habla inglés Entonces yo le traducía Bueno Resulta que estaban los jueces Que son los que firman Los guantes Los firma El entrenador de uno El entrenador del otro Y los jueces O sea todos aprobando Ahí en ese momento Se miden los guantes Se pesan Se ven que sean Que sean los mismos guantes Bueno Viene Ya estaba El entrenador nuestro Ya estaba re caliente Porque no había dado peso Entonces ya es una ventaja Pero mucho no teníamos Para decir Porque estábamos Éramos los dos Con los veinte Así rodeados Y era un escritorio Como este Un poquito más largo Donde estaban los jueces Y con los guantes Y con los guantes Los pares de guantes Entonces Nos dan los nuestros Y acá al lado Estaban los del boxeador turco Claro Los nuestros Eran así O sea Tenían un colchoncito así No perdón Al revés Los nuestros eran así Y los del chamón Eran así Claro Eran Tenían del color turco Una estrella Todo Y los nuestros Eran De color No por si negro Pero normales Que eso No es lo que importaba Lo que importaba Era que El boxeador de él Era más liviano No tenía No tenía Material Entonces eso lastima Te corta Tenía una trampa Que estaba el peso Puesto En la manga Y no en el puño Claro No en el puño Bueno Estaban medio O peso Cuando antes Estaban medio Roto Olvidate Si si Yo dije No la puta madre Y este estaba A las puteadas Viste Aparte que el entrenador Era boxeador Y también grandote Todo Con ganas de pelear Ese está siempre Con ganas de pelear Y entonces Estaban Empieza a decirle Decile Pato Que estos guantes No pesan Tantas onzas No me acuerdo Si 8 O ponerle 10 onzas No me acuerdo No pesan esto Entonces yo le traducía El tipo Los guantes Están fuera de regla No son los mismos guantes Necesitamos los mismos guantes Y ahí Estaba Del otro lado Estaba el turco El manager Este El que Se vendía Como el número 1 Y que era picante De verdad No era Y se empieza Viste Se empieza a ponerle De costado así Y se le pone De costado Y lo empieza A empujar con el pecho ¿Cuál es el problema? Viste A los gritos En inglés This is my show Viste O sea Este es mi show Uno me Él armaba Todo el espectáculo Este es mi Mi espectáculo Y yo le agarro Y le digo Pato Decile Decile Que no hay pelea O sea Yo estaba acá El entrenador nuestro Estaba acá Y acá estaba El otro El turco Y me decía Decile A este Que no hay pelea Que si no están Los mismos guantes No hay pelea Entonces yo le decía Dice él Dice él Dice él Dice yo No agarro y le digo Mirá Necesitamos Queremos pelear Estaba el juez Adelante Le decíamos Yo le hablaba Al juez Y a la vez Al turco Le decía Queremos pelear Con los mismos guantes O sea Queremos que se cumplan Las reglas Queremos pelear Con los mismos guantes Mientras tengan los mismos guantes No hay problema Vamos a pelear Mientras uno esté No se pelea Bueno Y el tipo Viste más caliente Acá se pelea Si yo quiero Acá si no quiere Si yo quiero No sale nadie De esta ciudad Él era bravo Era el dueño De la ciudad De verdad Picante Y el juez Agarra y dice Es lo mismo Agarra y me dice Es lo mismo The same gloves O sea Que son los mismos guantes Compradísimo Estaba No estaba El tipo quería Dice amorfar Agarrarla de él Y se iba y chao Se olvidaba de todo Estaba todo Oscuro Mal Y Bueno No Pato Viste a la concha De su madre Viste Empieza a putear Este Empieza a putear El nuestro Decile que es un hijo de puta Que es del otro Yo le traducía todo Pero bajando la intensidad A veces le metía el filtro De polite Para que Bueno Le decía No queremos pelear Con los mismos guantes Si no No vamos a poder pelear Vamos a tener que hablar Con Con el promotor Este famoso Que estaba en el medio Sí Sí Muy conocido Un número uno Un número uno Y que era verdad Y vamos a hablar con él Para que Para que se meta En esto Y bueno Esa es la primer parte No para que cagón Cagón la verga Estábamos ahí metiéndole Los huevos No 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 sé lo que era Metiéndole garra Y le traduzco Y le digo No no Lo mismo No vamos a pelear Si no tenemos los mismos guantes Y este se pone Viste El turco Lo empieza a empujar Lo empieza a empujar Y yo lo agarro a Charlie Claro Lo empieza a empujar Cuando lo empieza a empujar Toda su pandilla Empieza a venir Como a meter presión A decirte O sea te está mostrando Somos 25 Claro Al que se hace picante La queda Entonces eran 4 o 5 No éramos 2 ahí ya Ya todos se venían Teníamos que firmar los guantes Y pasa todo esto Pero igual aunque hubiesen sido 5 o 6 No Eras boleta Eras boleta Y aparte estaba toda la gente del gimnasio Toda gente de ellos No olvidate No sabés También había Muay Thai Te acordás que había un parque Que estaban entrenando kickboxing Bueno y yo le traducía Viste De una manera más Con menos Sin sacándole las puteadas No diciéndole Eso es un hijo de puta Vienen Se empiezan a acercar Cuando esto lo empieza a empujar A nuestro entrenador Lo empieza a empujar A nuestro entrenador Y nuestro entrenador Viste Son tipos que están Muy acostumbrados A eso Entonces yo agarro Y le digo Escuchame Le hablaba Le hablaba al nuestro Y le decía No levantes la mano Boludo No levantes la mano Porque la quedamos los dos Y le digo Esperá que esto lo vamos a resolver Con este promotor Que es el que armó la pelea Lo llamamos Y lo arreglamos No pato Que esto que lo otro Decile que no Aparte El tipo este Es de Centroamérica El nuestro De Centroamérica Y tiene una tonada Y me hablaba con tonada Estaba sacado Y tiraba su Un fardo Como nosotros decimos Este hijo de puta Este tiraba otra Este chabón Y bueno Y se empezó a poner muy picante Y el otro lo empujaba Y cada vez lo provocaba Para que se quiebre Y quedarla Entonces yo me meto en el medio Y lo llevo Y le digo no tranquilo Vamos Vamos que Ahora lo solucionamos aparte Y yo me quedé hablando Con el juez Y peleándosele al juez Y bueno Nos fuimos Pará El auto que nos llevaba Era uno de los tipos Estos Si 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 Perdóname Era gigante ¿Te acordás? ¿Te acordás boludo? No pero Era No no Yaquil O'Neill Viste nivel Igual 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 Nivel Nivel así Igual Se subía el auto Y el auto hacía Te juro boludo Y era un Un Mercedes ¿Era un Mercedes? No no Y oído Todo así Entonces bueno Imagínense lo que fue O sea Cuando nos subimos al auto Íbamos los dos atrás Sentados Pensando Viste ¿Qué hacemos? Porque vos no podés exponer a tu boxeador a eso Claro Eso tenés que resolver O sea Lo tenés que resolver O no pelear Pero si no peleabas Tenías un problema Muy fuerte Que resolver Entonces Bueno Y en el camino Él me decía ¿Qué hacemos Pato? Yo le decía Mirá Yo creo que hay que pelear Hay que pelear Pero hay que buscar la solución Llamemos a este Y que intervenga Porque lo que estamos pidiendo Es algo lógico Llegamos al hotel Nos bajamos Y bueno Nos juntamos todos Y empezamos a hablar del problema Menos el boxeador Al boxeador Lo dejamos tranquilo Pero si todos los demás Nos juntamos a tomar la decisión De qué se hacía Si le contábamos al boxeador No El boxeador tiene que estar tranquilo Pensando en la pelea Pensando en la pelea Descansando Hablando con la familia Hasta lejos Un montón de cosas pasan Viste Bueno Nos juntamos ahí con el médico Y Todo Viste Todo tenso Todo problemas No sabía si nos iban a venir A buscar O qué Y Me acuerdo que Empezamos a Hablar Y la decisión Fue llamar a este tipo Lo llamamos Es un argentino Lo llamamos El tipo intercede Pero el chabón ¿Qué hace? Le dice al turco Los argentinos O sea por nosotros Los argentinos Se van Y al otro día Era el espectáculo Era como Era un luna park Lleno de gente Que ya estaba Sold out Era Una locura Esta era la pelea central Los argentinos Se van Le dice Porque no le querés Cambiar los guantes Imaginate El tipo este Hablaba de la casa Así en Alpargata No tenía ni idea Lo que estaba pasando Y lo llamó Y le dijo Che turco Los argentinos Se van Mientras estaba viendo River Boca La situación La situación era así No es que Sabía lo que estaba pasando Bueno A los Diez minutos Estábamos en el lobby Del hotel Empiezan a caer Las 4x4 Los autos Las motos Caen todos Caen los Hell Angels Caen Los Los boxeadores Los entrenadores Todos Toda la Pandilla Y cae Las puertas Eran todas de vidrio El hotel Entra el turco Así patotero Entra patotero Puteando todo Pará Pará Ahora un detalle Un detalle no menor Un detalle no menor Cuando baja el turco Empiezan los gritos Ya Viste El turco pensaba Nos íbamos a ir Entonces De acá no se va nadie Los voy a matar a todos Viste Están todos muertos You're dead You're dead Viste Y hablaba así Cupidas Si Que esto que el otro Agarra Se empieza a poner brava la mano Y de golpe Porque nosotros estábamos en plena asamblea En el lobby del hotel O sea Nosotros estábamos como En el lobby No nos íbamos a ningún lado Viste O sea No iba a pasar Se pudrió todo mal Y de golpe Cuando este cae Del ascensor Caen más ¿Te acordás? O sea Y ahí nos dimos cuenta Claro Los tenemos también en el hotel ¿Te acordás? Que eso fue lo más bravo Porque de golpe De más picante de todos Ese fue Había uno que era extremo Había uno que Ese se te paró cerca a vos ¿Te acordás? Pero después tuve La historia es muy loca Es muy loca la historia Es tremenda Pero había uno Era Esta es así En el medio de ese problema Cuando cae De golpe TIN Viste El ruido del ascensor Se abre la puerta del ascensor Sale humo ¿Viste? Sale humo Una figura Y sale ¿Vieron Batman? La última Bane Era Bane Era Bane Era Bane Y tenía un par de tatuajes Muy sospechosos No como los que se ven hoy en día Hoy es común ver eso Sí En el trap Los raperos En el trap Y tal Es como Este tenía unos tatuajes Polémicos Muy polémicos A casi Todo así Y una mirada Que era Un hielo Era más grande Que los que veníamos contando Era como Bane Tenía la rumba Jugador distinto Era un bravo Esos que tienen cuchillo Ese metía 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 Es genial Que se abrió el ascensor así Humo Y todos nos dimos vuelta Y salió así Salía Bane De atrás Viste Nos agarraban de atrás Y adelante Era Bueno Entonces se empieza a poner bravo La cosa Este El turco va Lo empieza a putear Lo llama Afuera A pelear Tengo que hacer Una intervención Porque Se decían muchas cosas Y es genial Que vos Le traducías Claro Y hubo un momento Que el turco Se dio cuenta De eso Claro Bueno por eso No pero que dijo ahí No pero por eso Decía No que dijo El otro le decía Hijo de puta Te voy a cagar a trombar No 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 me acuerdo Si el otro le dijo Como de No seas cagón O algo así Claro Y al nuestro no le gustó No no Y el turco Se dio cuenta Se dio cuenta De que vos le estabas filtrando Y estaba desesperado Por no no Pero esperá Decime lo que te dijo ahí Yo decía Que no lo diga Que no lo diga Que no lo diga No no Era durísimo El humor entonces Se los llama a pelear afuera Yo agarro y le digo Al nuestro Al entrenador nuestro Y le digo No te pelees boludo No te pelees Porque te van a matar Claro Es inteligente Te van a matar a vos Nos van a matar A nuestro boxeador A mi A todos Nos van a romper Del hotel Y no salimos más de acá Con toda la movilidad Y la de ellos Perdón Aparte la gente se piensa Que Alemania 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 está hasta las bolas Con todo O sea el chabón manejaba Manejaba todo Claro La gente te piensa Que acá no En Argentina O en Perú O en México Es todo así turbio No mi amor Estamos hablando Alemania Todos los países Son muy complicados Lo que sucede Es que algunos Estamos muy desorganizados Y otros están más organizados Pero son todos muy complicados Pero esperá Dicho esto Cuando un país Más avanzado es Las mafias Todavía son más sofisticadas Es complejo Es complejo No es que Ah la gente piensa Que anda a meterte No olvidate Aparte esto era Frankfurt No era que a Berlín Era Frankfurt Que es como una ciudad Viste distinta Y era invierno Ese detalle me encanta Porque nevaba boludo Y bueno Entonces le digo En el medio del quilombo Viste De los empujones Le digo No te pelés boludo No le pegues Porque el nuestro Era boxeador Claro Reacciona Viste Lo tocas Y contra otro boxeador Reacciona Yo decía No seas boludo No reacciones Porque la vas a cagar fuerte Esperá Y aparte también No se comía los mocos No Por eso Este era bravo Y entonces El turco agarra así La maga La maga La maga que le va a pegar Viste Y ahí le grito Viste Le grito el nombre De nuestro entrenador Le grito el nombre Como para que reaccione No sea boludo Que ataje O sea Vaya para atrás Entonces se va para atrás Se va para atrás Y ahí nos metemos Viste Digo Bueno Esperá Ahí entiendo Lo que estaba pasando Que lo que estaba pasando Era que el argentino El promotor nuestro Argentino Le había dicho Por teléfono Que nosotros nos íbamos a ir Y que no íbamos a hacer la pelea Igual el turco se volvió loco Dijo Hay peguitas Hay apuestas Hay un estadio lleno Se volvió loco Entonces Cuando yo interpreto Que era lo que estaba pasando Agarro y le digo El nombre Le digo Turco No nos vamos a ningún lado O sea Le digo Fijate que no están No tenemos ni las valijas Nada Estamos acá Porque estamos charlando Estamos deliberando Que hacemos Solo queremos los mismos guantes Ahí el turco mira Y entiende que era verdad Lo que yo le estaba diciendo Y aparte Conmigo El tipo había hablado Con nosotros había hablado De música De otras cosas Entonces Teníamos un ida y vuelta más De la mujer del de Rammstein De la mujer del de Rammstein Bueno Y entonces el tipo conectó Y le hago entender Que no nos íbamos a ningún lado Y me dice Mañana hay pelea Me dice Y yo le digo Si hay pelea Pero si están los mismos guantes Ok Y me dice Si yo te traigo ahora Los mismos guantes Mañana Ustedes no se van a ningún lado Porque aparte los mato Le digo Si tenemos los guantes Peleamos Es lo único que queremos Ok Ok Se para así Agarra el teléfono Y se quedó sentado ¿Te acuerdas? Se sentó Se sentó en el medio del lobby Y afuera Estaban todos los monos Esperando Sedientos Sedientos de problemas Arranca o no arranca Estaba diciendo Vamos Vamos que nos queremos Llevar un par de muñecos Sedientos ahí De sangre Y para esto Estaba el del lobby Del hotel Ahí Viste Una Que estaba ahí Viendo toda la película Todo esto pasó En un toque O sea Fue todo Viste Muy intenso No Que picante Que era el turco Boludo Para igual Ahora les voy a Les voy a resumir La historia Como termina La historia Con Guido Porque vos después Terminaste Terminaste en un cuarto Haciendo maldades Haciendo otro tipo De maldades O sea No te importó Natalia Si era el último día En mi vida Había que vivirlo bien Definitivamente Este Bueno Entonces Bueno Se quedó ahí El turco Hasta que trajeron Los guantes Los vimos Perfecto Listo Listo Y nos dijo Mañana los pasan A buscar a Talor Y se fueron Lo genial es que Cuando pasó Yo agarro Y voy a saludar Al picante Este Claro Al Bain Al que salió Al Bain Que el Bain En un momento También Yo dije Este Estaba con las manos Tenía una campera ¿Cómo vieron? Las de Bain La campera gigante Y el chabón Tenía las manos así Y yo digo Bueno Este acá adentro Tiene O dos tijeras así Cuchillas medias De Europa Él tenía pinta De Europa del Este El chabón Él no era De la trupe turca No Él era de otra cosa Él tenía Era de otro país Pero no lo voy a decir El país Y yo digo Bueno Este tipo atrás Tiene una Tommy Gun Tiene unas Usis Tiene dos Usis ¿Viste qué son? Sí, sí, sí Y cuando termina todo Bueno Bien muchachos Bien yo Feliz de la vida Que se solucionó Este problema Ya se van Estos muñecos Bueno Que tengan Buenas noches Muchachos Lo voy a saludar El trupe turco Y me dice No Se empieza a reír I'm staying here Me dice Claro Me estoy quedando acá Estaba en el cuarto Al lado mío El hijo de puta Boludo Y dije Uy la concha De la hora Tengo Mañana Mañana te aparezco Mañana aparezco Olídate Tipo Es tipo ¿Cómo se llama La película esta De Los turistas yankees Que los agarran Y los hacen mierda Hustler Ah Claro Hostel Hostel Bueno Era uno de esos Era un tipo Que Un villano Era un villano Bravo Bueno Y Después de eso Se fueron Y Bueno Nos pusimos ahí Bajo la adrenalina Y obviamente Al entrenador Nuestro Lo primero que le decís ¿Qué le decís? ¿Qué le dicen En argentino En esa situación Cómo te cagaste De argentino De argentino Boludo Sí Cómo te cagaste Cómo te cagaste Pará Y él me dijo Me dijo Pato Es la primera vez Que pierdo la fe Claro Porque era Era una situación De mierda Viste Un capo Igual Un animal Un animal Al otro día Bueno Guido esa noche Obviamente Ya había pasado la onda Terminó Terminaste Terminaste Pasándola bien La diste vuelta La había que dar la vuelta Bueno Al otro día Nos pasaron a buscar Al otro día Nos pasaron a buscar Ponele que nos tienen que pasar a buscar A las 7 Sí Nos pasaron a buscar A las 7.40 ¿Te acordás? A propósito Fue todo Todo lo hicieron difícil El chabón que iba manejando el auto Se había perdido No, no Y en un momento Manejaba A 300 kilómetros por hora Viste Como para intimidar Era Todo Era Todo era A veces Hey sir Please Slow down We're good We're good We're good Todo era Estabas a punto de morir En cualquier momento Estabas ante la muerte Bueno Nos pasaron a buscar Retarde A las puteadas Llegamos Vamos a A los Camarines Dejamos Que haga El precalentamiento Viste Ahí Todo el Equipo Entra en un Todos Todos Entramos Como en una En una situación De sincronización Viste Se habla poco Se piensa Se trata de estar Lo más concentrado Posible Es genial Porque uno Lo decís así Pero vos no vas A ir a pelear No Vos no vas A ir a pelear El que va a subir Al ring Es otro Pero vos estás ahí Con él Y Y Ese es un respeto Que vos ponés Sobre el peleador Viste Que Lo acompañás En la misma situación Y tenés los mismos nervios O incluso Estás más nervioso vos Que el tipo Que va a pelear Claro Tal vez está acostumbrado Bueno Vimos otras peleas Que iban Y bueno Llega el momento De la pelea estelar Que era esta El vendaje fue rapidísimo Porque llegamos tarde Tuvimos que hacerlo más rápido Varias cosas Varias trabas Nos metieron Llega el momento De la pelea Estaban todos los muchachos Todos los que Estuvimos en el gimnasio Yaquil O'Neill Todos los que veníamos nombrando Estaban esa noche Y eran más Estaba el escenario rodeado Bueno Llegamos al momento nuestro Subimos al ring Mucho Mucho No nervios Sino como Viste Mucho vértigo Una sensación De adrenalina Muy Muy linda Y sube Nosotros éramos Está el video en Youtube Está el video en Youtube Para el que los quiera ver Pónganlo Éramos Los cinco gatos Lodcos que éramos En un rinconcito En el rincón nuestro Y en el otro eran Viste Todos los malos Abajo también Medio Estambul Claro Todo hostilidad Hay una comunidad También turca En Alemania Muy muy grande Muy grande Claro Y estaba No es que estaba La comunidad turca ahí Estaban los bravos De la comunidad turca ahí Claro Que eran Ocho mil Cinco mil No sé Así es De Gente brava Bravo Bravo Con muchos años de historia Claro Muy curtidos No le tienen miedo a nada Y Bueno Llega el momento del himno O sea Estábamos ahí Mientras presentan Al peleador argentina El otro peleador El momento del himno argentino Cantaste el himno turco Claro Re vendido el chabón Así para vos Para Empieza El Y para Y yo cuando Cuando sucede Empiezan a suceder Todas estas cosas Estaba la pista Del himno Y para cantar arriba Viste Vos te tienes la pista Y vos cantas arriba Como se hace siempre Yo dije Estos hijos de puta Nos van a cagar Van a hacer algún quilombo Lo canto sin pista Lo canto con Acapella ¿Estás seguro? Si no lo canto Lo prefiero cantar acapella Que nos hagan una trampa ¿Viste? Entonces lo canto acapella El himno Estábamos cantando el himno Boludo Yo me acuerdo Me sentía Pero lo juro Que estaba en ese momento Pensando No Además de San Martín Sentía Viste William Wallace La sensación De William Wallace Como está ahí Y que está Que eran cuatro gatos locos Iban a vencer A los ingleses A los ingleses No sé A los ingleses Yo me sentía así Viste Cantaba Yo giraba Los miraba A los nuestros A vos A los otros Al boxeador nuestro Viste Estábamos todos Emocionados Viste Por todo lo que habíamos pasado Como nos hostigaron Todos Viste Con los ojos llenos de lágrimas Ahí Viste Iba y le cantaba Al turco Hay un momento Que la cámara Está así Y yo lo tenía acá Los tipos Viste Juremos con gloria Viste Una bronca Lo cantamos Con una bronca tremenda Terminamos Y nos aplaude El público Viste El público aplaudió No es que No es que Ardió No nos aplaudieron Lo cual Viste Dijimos Bueno Plantamos la bandera El público más hostil Claro Lo más visto Era Claro Y nos le damos unos aplausos Termina Y no empieza El himno turco Entonces El turco no saben Cómo estaba Empieza los gritos Sí Está re caliente Uy Con la voz que tenía Y empezaba los gritos Empezó los gritos El nuestro himno ¿Dónde está nuestro himno? Viste Como que no sé Si lo habían pensado O no No lo tenían hecho No sé qué Y no hubo himno turco O tardó No me acuerdo qué pasó Bueno Tien, tien Llega el momento del boxeo No nos traían el banquito No nos traían banquito El boxeador ¿Te acordás? Todas Todas Bueno La pelea La perdimos por puntos Tuvo Éramos cuatro Nosotros seis Gritando Vamos, vamos, vamos Y con el otro Era durísimo Fue durísimo Pasaron muchas cosas El boxeador Se fracturó una mano Fue bravo Bueno Termina la pelea Termina todo Ya, viste Bajó toda la adrenalina De todo Claro Y Y me nos cruzamos Con los Hell Angels Y me dicen Che Great Boys Qué buena voz Viste Una onda Una onda tremenda Claro, terminó todo Y ya está Ya había pasado Era Great Boys Viste Qué bien cantabas Gracias, amigo Y ya está Había Era todo Buena onda Ya Es como que bajó Todo 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 La 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 euforia Que había Bueno Y después fue El regreso a casa Que Esos regresos son bravos Viste Pero Pero Yo me acuerdo Cuando terminó todo el evento En un momento También hubo una Una Yo me acuerdo Bueno, terminé el evento Ya estaba Pasó Al otro día me levanto En el hotel Me Entro Abajo del ascensor Voy al lobby Y estaba El turco Estaban Completamente Y digamos Inclusive el rival El rival También Hablamos con el Hablamos con el rival Tuvo un intercambio de palabras Bien Viste Como Pero yo me acuerdo Que cuando me bajé Era puta Madre Fue como Para vos Después desayunamos Con el de los tatuajes Todo Tomando whisky También En un barcito Que había Tomando whisky Con el tipo Hablando Hablando Siempre igual Siempre igual Con precaución Lo ibas midiendo Nunca sabías Que iba a pasar Es genial Él me dio su tarjeta Después Porque Trabajaba con cuchillos ¿Te acordás? Hacía de todo Hacía de todo Hacía de todo Me acuerdo Que le gustaban Los ponchos Que tenía un visionario Si Es verdad Me decía Como te vestís vos Me gusta Y él también Claro Tenía una campera Estaba Shifter Campera En Ash Estaba buenísimo Vos le dijiste Pero No sé si hay algo más feo Que sentirte Inseguro En un país Que no es el tuyo Que no conocés No es muy sagradable Que no conocés Las reglas Que no conocés La idiosincrasia O sea Es terrible Si boludo Pero El tipo igual Después resultó Piola Viste Buena onda No así El manager turco Siempre fue El otro Siempre fue picante Al último día Fue Incluso después Yo lo vi En noticias Viste Si 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 En youtube No les quiero dar el nombre Porque no quiero No quiero Pero Hay material en youtube Del bravo Si si No tiene pelos en la lengua No importa nada No No importa nada Estuvo Que personal Que boludo Fue muy bravo Muy bravo Una experiencia muy linda Muy linda e intensa Intensa Yo me acuerdo ya Había un momento Ese día que bajé la ceniza Y dije bueno ya está muchacho Me pudrí a Alemania Vos estás bueno Para un poco Otra vez sopa Digo Tremendo Intensidad A mi en Estados Unidos Me pasó dos veces Una entrando Y una saliendo Y a ver Siempre que entré Y salí a Estados Unidos No es que Ah Estados Unidos Que llegué por No sé Por el desierto Viste Llegué De Argentina Todo bien Con la visa Con todo Todo bárbaro Eh Y en una Me No sé No sé No sé por qué Me empezó Me empezó Un rarrecón Te enterrogar Y me sacaron De la fila De inmigraciones Vos sos el de Twitter Dijeron El antisistema El zurdito Vos sos el zurdo Y cuál es el problema Que te da miedo La policía yankee Que el Que ellos Posta Les chupa un huevo Pero todo Ellos te dicen Because we can Yo le decía A una mina Estás indignado Mal boludo Mal Y todavía No estaba Trump No es que Esto es Trump O sea Estaba Guama Claro Y Y Una me sacó La fila Yo en realidad Ya me quería volver Estaba harto Yo creo que me voy a haber visto Como sospechoso Por mi actitud No sé Pero yo lo único que quería Era volver a mi casa Yo odio los aeropuertos Los odio Va Todos nosotros lo odiamos Obvio Es hostil Este Yo la cultura yankee No me la banco No me gusta Este Y Cuando le digo Pero Están todos subiendo ¿Qué hice? Tengo todo en orden Me revisó Y me dice ¿Por qué? En inglés le digo Y me dice Because we can Me dice Ya ya estaba Viste Se vino terminadito a la mente Y ellos Ellos tienen esa cosa Vos ahí Cuando te apartan Sí, claro Vos ahí te das cuenta De Lo vulnerable Que somos las personas Cuando Estás en un país Que no conoces Que no podés decir Bueno Yo me planto Llamo a los medios Porque vos te pasas Acá en Argentina Me pasa a mí Y cualquier Bueno En dos minutos Hago un tweet Claro O lo filmo La policía No, allá ¿Qué hace? En dos minutos What the fuck Te mandan a Guantánamo ¿Entendés? Ya sé Aparte los yankees No les importa nada Disparan en dos minutos Y dicen No, pasa que Metió la mano en el bolsillo Y no sabíamos Si tenía una Claro Ahora A veces cuando Agarran gente Que está inmigrando Y los agarran Capaz De manera Que están sin papeles Separan a los pibes Encierran los papeles Los pibes los dejan Capaz están tres meses Los pibes separados En un vuelo Es tremendo Les chupa Imaginate Así que bueno Ahí es donde Donde gusta ese tipo Horrible esa sensación De no control absoluto Es tremenda Pero estos tipos Eran boludos En el gimnasio Lo que decía El pesaje Vos estabas parado Ahí viendo así Y de repente Venía uno Había unas bolsas de boxeo Imaginate Era un gimnasio Y de repente Venía uno ¡Pum! Le pegaba ¿Viste? Como para Era todo el día Sin intimidación Te pego Todo intimidación Te puedo pegar así Si quiero Era así Ahora comimos muy bien Igual Comimos muy bien ¿Te acordás? Había un restaurante Ahí enfrente Igual a mí no me gustaba La comida de ellos Tenía mucho comino ¿A dónde íbamos? A restaurantes italianos Los restaurantes italianos Estaban muy bien ¿Te acordás que fuimos A un barrio Muy lindo también Que lejos Que yo compré Unos vinilos de Bach Sí Algunos súper antiguos Con un par de trenes Que nos tomamos Claro Nos tomamos un tren Que yo estaba re odiado El tren Sí 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 No es que vos estabas metido En otra cosa Mal Pero después llegamos Paseamos un ratito Fuimos a ese lugar De vinilos Para despejarse un poquito Claro Y es genial Y es genial porque Claro Vos estás en alemán Y la cultura alemana La vieja Que tal vez no la da ahora Pero Todo lo que te venden Es Mozart Te venden Beethoven O sea Es serpado Porque lo de ellos Es muy pesado Eran los músicos Muy pesado De hecho siempre se deseguizó Ese comentario Cómo puede ser que los músicos sensibles Los poetas Claro Eran alemanes Tremendo Y de gusto ¿No? Qué asco el comino Estoy con vos Pero de acá A China Pero si Yo obviamente Quería como las famosas Salchichas Alemanas Por polémico que suene eso Por polémico que suene eso Pero muchas tenían Había muchos restaurantes Sin duda Había muchas cosas Que son polémicas Me costó encontrar ¿Viste? Y Mucho tenía comida Sí Toda esa comida Tiene mucho Sí Sí Pero Pero tú bien Tú bien Igual Uno de los mejores lugares Está viendo Uno comió Es en En Perú 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 Siempre lo digo Si como se come En Perú No se come En ningún lugar Amigo En Perú comes un pollo Ya está Y los pollos de Juliaca Claro boludo Los pollos de Juliaca Juliaca es una ciudad Que está en la montaña O sea Estábamos re alto En el medio de la montaña El avión estacionaba Estacionaba No aterrizaba Estaba tan alto Que llegaba estacionado México también México también Hermoso Argentina también En Argentina se come muy bien Se come muy bien Muy bien Pero si Pero si Igual la comida En Alemania Imagínate Deben tener menos onda Los alemanes Para comer Lo de los gallegos Y los tanos Pero Pero estuvo bueno La verdad Estuvo bueno Me había olvidado Boludo de todo ese tiempo Si se termina Te hace la cuarentena Ya Y te viene Y te regalan Un pasaje Donde vas a conocer ¿No? Yo voy a las pirámides Porque yo tengo la sospecha De que Algo va a suceder En ese lugar Para mi Algo Tarde o temprano Algo va a suceder O va a quedar una bomba O van a hacer un atentado O O no se va a poder ir Nunca más O va a ascender O la van a cerrar Para que nadie O va a ascender Una dictadura En Egipto Y ir Y ya va a ser Uff Que problema Por un occidental Y de Egipto No se Pero ese es un lugar Al que Al que Yo creo que Tendría que ir En algún momento Francamente No me interesa En las ciudades No me interesa En absoluto No me interesa Si tengo que ir Iré por cuestiones No de puro placer Pero no La verdad es que A mi las ciudades Me dan igual En general No me interesaría Conocer Como Moscú No La verdad no me interesaría No me interesa Nueva York No me interesa Moscú No me interesa Londres Si voy Voy Porque tengo que ir Pero No sería un destino Para mi No se Bueno Pero Capaz que Vos podés En En las islas Gran Bretaña Porque tenés También cosas históricas Grosas Si Diría Lo único Me gustaría Es Stonehenge Bueno pero tenés Lugares donde estuvo El imperio romano Hasta donde llegó Tenés como Hay castillos Mucha data medieval Castillos Pero para ir a castillos Sería la Europa más continental Me parece España inclusive Hay una zona que es pura de castillos Linchstein Que es el No se si es una localidad independiente El sur de Alemania No se si los ingleses Se zarparon en castillos Viste Ellos al ser una isla No se si hay grandes Yo pensé que si Pero capaz que tenés razón Pero En Alemania Me llevé varias decepciones También Fui a varios lugares Históricos Y la verdad No había demasiado No No me pareció que había demasiado De Carlomagno Pasa que también Hay que pensar que Alemania La destruyeron 30 veces Tremendo Entonces Caray La gente quiere saber Que estabas haciendo En la terraza Cuando Estabas ahí Encerradito Estabas espiando A los vecinos Porque la terraza Estaba como A altura 6 metros Claro Era alta Era alta Entonces Yo arrimé la cabecita Por las perrejas Estaba mirando Era chiquito ¿Cuántos años tendría? No se Muy chico Siete Ocho Mamá A mi me da Y yo era muy vergonzoso Menos Yo era muy chiquito Y yo era muy vergonzoso Entonces a mi me daba cosas Pedir ayuda Para mi era como los gatitos Viste Cuando se sientan No pueden hablar No quieren pero no pueden O sea A un gato le ponés un saquito Y queda así Se tira No Quieren hablar Pero no salen Yo ya me quedé ahí No quería Y bueno Mi vieja se dio cuenta Que no aparecía Y bueno Nada No porque Esa terraza Daba A un patio De otra gente A un parquecito Donde jugaban A fútbol Claro A ver Y lo peor Es que nadie avisó Porque capaz Los vecinos Que eran pibes también Obviamente Que eran avisados Se habían quedado de la risa Este Me imagino Los Simpsons ¿No? Tipo pasando el día Y la noche Y A mi me daba mucha vergüenza Llamar Para que me saquen Y en realidad Era Que había ¿Cuál era el problema? La Las rejas no estaban Perfectamente paralelas Estaban un poquito así O sea Arribas estaban un poco Más abiertas que abajo Claro Entonces Yo entré por arriba Bajé Y después no salía Se ve que las habían cambiado Por un jugo de vasos Azul Sí Era todo así Ay Dios mío Yo me acuerdo de esa casa Yo me la acuerdo gigante Y hace unos años Pasé de nuevo Por esa casa Me acordaba La entradita De esa casa Que tenía como un jardincito Me la acordaba Gigante Porque yo me fui de esa casa Muy chiquito Claro Y cuando pasé La vi Infima Era una cosita Sí boludo Qué cosa Cómo uno dimensiona Dimensiona Es relativo ¿Viste? Sí Cuando sos chiquito Todo es gigante La cuadra Era gigante La cuadra No era una cuadra Yo me acuerdo Yo flasheaba Que iba en bicicleta A toda velocidad Y en realidad Cuando ves Cuánta velocidad Puedes ver Exactamente De 60 metros Ah Iba rápido amigo Iba rápido Ese es el mundo Lo que decían Que no me acuerdo Que fue El mundo de Bobby Claro La imaginación De un chico Ve que Todo era más grande Todo era más maravilloso O más aterrador La verdad es que Teníamos un vecino Que no era un vecino Era un pibe Que era más grande Que nosotros Y que tenía un karting Un karting Sí Era un karting Era Ese karting Era como Qué caída ese Con el karting En el taller mecánico Ajá Al lado de nuestra casa Viene un taller mecánico Siempre viste Siempre Todas las historias Que contamos Era Ha ido tornillos O piñas O viste Mafia Había un Un taller mecánico Barrio 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 Normal De Buenos Aires Y caía este Con Viste Todo viste Coroto No sé Todo roto Pero tenía un karting Increíble Carlitos ¿No iba a llamar Carlitos? No Pablito Pablito Ahí está Pablito Pablito Era bravo Pablito Decían que andaba ¿Vos te acordás Que había una banda Que tocaba Soda Stereo? Sí 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 Yo me acuerdo Cobra Chava toda tarde Después terminó Es alguien ese Sí ¿En serio? Sí Es alguien Es el hijo de alguien Es el hijo de alguien Ajá Habría que corroborar No quiero decir nada más Porque el chat lo saca No olvidate Si vas a decir algo Lo saca Pero yo creo que no lo podrían sacar Así a cover de Soda Stereo Así que no lo van a sacar jamás Porque lo último que pensarías Es que esa persona haría cover de Soda Stereo Bueno Pero Era muy chiquito Olvidate Ahora hace heavy metal O hard rock Rock pesado Rock pesado Ahí me preguntan Si me gusta el boxeo Sí De hecho yo hice una Tomé clases de boxeo Pero Y de hecho tengo la bolsa Después les puedo Tengo una bolsa Después les muestro Pero No 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 Está buenísimo el entrenamiento Pero no peleé nunca Y no No me interesa pelear Soy muy cabrón No No Es que realmente A mí me copa todo lo otro Claro La ciencia del boxeo Sí Está bueno Está buenísimo Bueno Sigue tendencia A hacer back live show Ahí me informaron Y Fui a buscar Y la verdad amigo No 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 era karting con rulemanes Este era karting con motor Tenía motor O sea Era de verdad Sí Había Era el mismo que tenía después El La motito con motor ¿Cómo se llama? El cuisiólogo ¿Se llamaba eso? Eh O no 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 Pero había uno No No te puedo creer Acá me están tirando No ¿Lo sacaron? No No sacaron Está la pelea Ah El de Ramstein Claro Ya está todo Hay que aclarar Que el cantante de Ramstein Se debe haber garchado A una cantidad de seres Olvidate Hombre Mujeres Olvidate No le importó No le importó a Nati No le importó a Nati No le importó a Nati Amigo Pero este me lo tiró en la cara Como diciendo No, no Es que No Como diciendo ¿Ves que sos un virgen? ¿Ves que sos un virgen, nene? Tremendo Me mostraba las fotos de las revistas Todo Sí Le gustaba Igual Es parte de todo lo que se ve en las peleas Son bravas Esto no es solamente lo del ring La pelea se empieza a ganar antes Con el pesaje Llegar al pesaje Las condiciones Lo mismo pasó con Mayweather Y el chino Maidana Hubo un problema Un problema con los guantes también Que se fueron todos Quedaron los dos representantes Y los dos boxeadores Y lo arreglaron O sea Se arregla ahí Bueno, usamos estos guantes Bueno, pero más plata Menos plata Es parte del De cosas Siempre me llamó mucho la atención Eso del boxeo Muchísimo Como no está estandarizado No está estandarizado No Y es que eso es lo que tiene UFC Que de cierto modo Que yo veo que lo A ver Del boxeo Envidian muchas cosas Del UFC De la organización Y de UFC Envidian muchas cosas Del boxeo Claro ¿No? O sea, yo veo A los promotores de boxeo Que ven UFC Dicen es la mejor empresa Del planeta O sea Hacen todo bien El tema es que La pagas mucho menor Porque es un deporte Que está en crecimiento Pero está todo estandarizado Vos no es que No, no Te podés llevar tus guantes Ni nada de eso Ni que podés transar eso Negociar eso Pero Pero sí Picante No, no Cuando vos no le traducías Al chabón Te decía Que no Que no afloje Que no afloje Bueno amigos Dos horas cincuenta y tres Demasiado Nada mal Y con este fondo De Batman y el Joker Dos personajes Muy interesantes Y que algún día Podríamos hablar Más profundamente De las películas De cada una De las películas A la mayoría A la mayoría De las que más le gusta Son las de Christopher Nolan Que son las que actúa Christian Bale Donde También actúo Head Leisure Y fallece Y por supuesto Que todo eso Le dio como una mística Operística A la película Y además Es una gran película No así como la que le sigue La tercera Que está Vayne Justamente Que es muy floja Muy floja Empecé con Batman Begins La segunda De Dark Knight Rise No, esta la tres Bueno, la del Joker Y después Dark Knight Y después Dark Knight Rise La verdad Y lo borran así Era todo Como a Puchis Y lo llevan Viste Y no va a volver A Vayne Nunca más va a volver A ta 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 Una escena de que Vayne muere Como bueno Un papelón Un papelón Porque era el tipo Más fuerte del planeta Y en cinco minutos Lo mata a Gatula Lo chaga con la moto Y desaparece a Vayne Sí, le tira un tiro Lo mismo con A la mina Muy malo Muy malo Tiene cosas lindas Porque para mí Lo que más me gusta De Christopher Nolan Como director Es La fotografía que usa Viste Todo se ve lindo Todo se ve Los colores Que utiliza La textura Me parece increíble No me gusta Como Como cuenta después La película Pero bueno Otra cosa Otra conversión Cuando pasa el tiempo Te das cuenta Que Michael Keaton No fue tan mal Batman Es un gran Batman Es un gran Batman No así No así No pero Jack Nicholson Es medio Medio cómico Con el guasón Medio tonto Pero estaba pensando en Danny Evito Danny Evito El pingüino El pingüino Lo hizo bien Sí, lo hizo bien Y la gatubula Es Andrew Pfeiffer Otro level Ida Estaba ahí Estaba ahí Amigo Estaba muy bien Y no mata Porque él sabe Que el día que mate Se va a convertir en el guasón Porque ya no hay vuelta atrás O sea Una vez que mata Ya se descontrola Un tipo con el poder Y con las herramientas que tiene Con la impunidad que tiene Imagínate El día que mata Ya está Por eso Batman no mata El guasón mata Obviamente Entonces la diferencia está ahí Es muy delgada Y Batman siempre está en esa En esa cuestión de la cruzo La estoy por cruzar Lo voy a matar Cuando en el cuestionario Cuando está en la cárcel Y él lo interroga Es tremendo Porque siempre lo va a matar Y no lo mata Y el otro sabe Que no me va a matar Eso es increíble Pero bueno Ya pasó mucho tiempo Y es hora de irnos Muchas gracias a todos Amigos Nos vamos a ir con esta Gracias a todos Por estar ahí Del otro lado Haciendo un gran live show Así es Un gran live show Así que nos vemos En otro capítulo amigos Gracias por todo Cuídense Buen fin de semana Nos vemos en el cosquete King Rock Vamos a estar tocando Ya tenemos ganas de tocar Bueno Estaría bueno ¿no? Bueno si Ahora si corteamos a alguien Tiene buena onda ahí Mucho Y el corteo es que En realidad Muchos no saben Que te dan Que te dan otro canal Te das Otro canal Y que ve lo que le gusta Lo que ve Y que no ve Y que no sale Y va a estar por bien Pero es una manera donde todos ayudan acá en Twitch para que puedas conocer otro, capaz no te gusta y no pasa nada, capaz te gusta y te quedas y te saques. Nada más que nada porque hay mucha gente que, que sabes que encuentran en el streaming algo que le gusta, que le ponen un montón, que sabes. Le voy a poner los lentes de la suerte. Está todo en tus brazos. Hay más historias para contar, pero no vamos a conocer. Se me vienen en la cabeza momentos épicos. Estaba así compartiendo, pero bueno. A la vivir y a dormir. Amigos, gracias a todos. Nos vemos en un nuevo Airbag Live Show. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Abrazo a todos. Abrazo, amigos.